Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Naruto's God 3 Fruit in Otherworld capítulo 281. Puedes buscar okage fruit of the god 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. En el centro del campo de artes marciales, Qin Lan y Meng Yong Yuan se paran en los dos extremos respectivamente. El poder espiritual de dos personas con el cuerpo está aumentando salvajemente, y en el borde del campo de batalla, un cultivador de núcleo dorado de etapa inicial como árbitro también es increíble. Levántate. Si hay una derrota admitida, la batalla se detendrá de inmediato, de lo contrario, dispararé, ¿entiendes? Golden Core Stage Cultivator dijo solemnemente, mirando a cada uno de ellos. Comprendido. Los dos respondieron al unísono. Entonces empieza. Con la orden del árbitro, Meng Yong Yuan pisó las plantas de los pies y se movió rápidamente hacia Qin Lan. En el momento en que la mano derecha se extendió, una espada larga había sido atrapada en su mano con rayos dorados de luz. Las pupilas de Qin Lan se movieron ligeramente, destellando hacia adelante, el mensaje que Chen Mo le dijo antes. La base de cultivo de Meng Yong Yuan, el establecimiento de la fundación de la etapa media, la raíz espiritual de atributo de metal, es tan buena como su maestro Lin Ian en el uso de espadas, es su hordar es inteligente e impredecible, que contiene la feroz intención asesina de atributo de metal. Tanto con la ofensiva como con la defensiva, él es difícil acercarse a una persona promedio. ¿Un cultivador diestro? Qin Lan dijo en secreto en el corazón, en el momento en que se extendió la mano derecha, apareció instantáneamente una espada larga en el anillo de almacenamiento, y la luz de color fuego se extendió inmediatamente por todo el cuerpo de la espada. HMPH, incluso usa una espada frente a mí, muestra tu ligera habilidad ante un experto. El rostro de Meng Yong Yuan mostró desdén, los movimientos de espada en su mano cambiaron con el tiempo, los movimientos de espada que se cortaron originalmente se movieron instantáneamente hacia Qin Lan y la garganta se apuñaló. Después de que Qin Lan brilló de lado, la espada larga de la mano derecha brilló y se movió hacia el cuerpo de Meng Yong Yuan, pero brilló fácilmente por el otro lado. Parece haber visto a través del estilo de Qin Lan. Incapaz de golpear, Qin Lan se retiró y se retiró, pero la espada de Meng Yong Yuan lo obligó a retroceder siguiéndolo de cerca por detrás. Estallido. La luz de la espada de dos personas chocó entre sí, y Qin Lan se sorprendió por la fuerza que tenía. HMPH, debido a tu habilidad para usar una espada, atrévete a sacarla y ser humillante, o usa tu atributo de trueno temprano, de lo contrario, es posible que no tengas ninguna posibilidad. Meng Yong Yuan dijo con una sonrisa. Después de sólo un movimiento, ha juzgado la fuerza general de Qin Lan. Independientemente de la fuerza del arte de la espada y el poder espiritual, Qin Lan ha sido aplastado por él. No hay suspenso en absoluto. Si no fuera por obligar a Qin Lan a usar un hechizo mágico de atributo trueno, acababa de tener la oportunidad de herir gravemente a Qin Lan, pero para evitar que su lesión grave renunciara a admitir la derrota, no lo hizo, sino que siguió. Usando los trucos de la espada y siguió empujando a Qin Lan retrocedió. ¿Vas a perder? Mirando la feroz batalla en el escenario, los rostros de Little Spirit Peac mostraban rostros ansiosos, y todos pueden ver que la técnica de espada de Qin Lan no es inteligente, ni siquiera torpe, y Meng Yong Yuan este tipo de experto no es comparable en absoluto, y la base de cultivo de Qin Lan es un orden inferior a la de Meng Yong Yuan. ¿Cómo ver cómo perder? Sin embargo, Bu Lian Xi en la mirada es extremadamente tranquila, y su rostro no ha cambiado en absoluto, porque sabe que muchos hechizos mágicos de Qin Lan en este período de cultivo no se exhiben, solo está buscando una oportunidad, uno puede matar la oportunidad. Joven maestro, parece que la fuerza de la fuerza de Qin Lan es la misma. Si la fuerza de la espada es baja, si no calculamos su atributo de trueno, podemos ganarlo con cualquiera. Esta competencia no tiene suspenso. Lin Yan dijo un cultivador a su alrededor. Al escuchar esto, Lin Yan solo frunce el ceño, no dice nada más, porque siempre siente que algo anda mal, pero también puede estar seguro de que Qin Lan no oculta en absoluto la fuerza de la espada, y su eswardar podrido no puede no ser fingido. Sí, esta idea paradójica lo inquietó un poco. El sonido rugiente en el escenario seguía sonando. La palabra luz de atributo de metal parpadeó como una aguja y una mariposa. Cada vez, las rocas del campo de artes marciales fueron explotadas innumerables veces. Todo el campo de batalla parecía estar completamente controlado por Men Yong Yuan, que suprimió a un Red Spirit Sheet Qin Lan. No puedo mirar hacia arriba. De ninguna manera, esto es demasiado débil, realmente decepcionante. ¿Qué tipo de semilla de cien espíritus, la fuerza no es tan fuerte como yo, es vergonzoso de ver, realmente borracho? Me duele atropellarme una vez, ¿puedes mostrarme esto, carajo? Numerosos sonidos de maldiciones de la audiencia, es realmente esta batalla hasta ahora, están demasiado lejos de su imaginación. Pensé que Qin Lan, incluso si era débil, podría ser una semilla de los cien espíritus. No debería ser ordinario, pero no esperaba ser seguido por otros, y se vio obligado a escapar en todo el campo de artes marciales. Además de Lin Yan, varios Unred Spirit Sheets también fruncieron el ceño, y la mirada hacia la mirada de Qin Lan cambió lentamente del miedo al ridículo, perdiendo su calificación como oponente en sus ojos. Sin embargo, en este momento, la luz fría de Qin Lan brilló en los ojos de la corte y finalmente llegó el momento de su espera. Wen. Men Yong Yuan apuñaló con una espada y los rayos dorados de luz estallaron al instante. No mantuvo su mano en esta espada, porque Qin Lan nunca usó la relación del atributo trueno. Ha perdido la paciencia y planea no escatimar esfuerzos para hablar primero sobre la lesión grave de Qin Lan. Sin embargo, en el momento en que Men Yong Yuan mató sin escatimar esfuerzos, Qin Lan repentinamente estalló en numerosas luces púrpuras, al momento siguiente, Qin Lan arrojó directamente la espada larga en su mano, sus manos formaron rápidamente sellos manuales y de repente desapareció en Men Yong Yuan hunder la luz de la espada dorada. Relámpago mágico chispa trueno. Estallido. La gran explosión sonó a través de todo el campo de artes marciales directamente. El suelo rocoso fue explotado por el pie de Qin Lan. Numerosas piedras volaron y se estrellaron contra el escenario. Los ojos intuitivos de todos eran rayos de luz púrpura que de repente brillaron, y luego no pudieron ver nada. ¿Cómo podría? Men Yong Yuan se quedó estupefacto en un instante, pensó que parecía una ilusión, la silueta que estaba a punto de ser apuñalada por la luz de su espada dorada, incluso apareció frente a él en un instante, todo el cuerpo bañado en el relámpago de púrpura entre ellos, como si es la uctergo, un par de ojos brillantes destellaron un escalofrío aterrador, esa es una intención asesina descubierta. Me va a matar. Esta es la respuesta más directa en la mente de Men Yong Yuan, subconsciente, quería llamar a admitir la derrota, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde, Qin Lan esperó tanto, solo para que no tuviera ninguna posibilidad de admitir la derrota. En el momento siguiente, los fuertes golpes de Qin Lan llenos de rayos golpearon directamente el pecho de Men Yong Yuan, y el poder espiritual del atributo del trueno violento se derramó como un río, vertiendo locamente en el pecho de Men Yong Yuan, no solo penetrando directamente su corazón, incluso la palabra admitir derrotar dos en su garganta, fue bloqueado. Estallido. El cadáver de Men Yong Yuan de repente golpeó el suelo, el rayo púrpura se extendió por todo su cuerpo, incluso si estaba muerto, todavía no detuvo la erosión, sus ojos se abrieron extrañamente, pero no hubo el menor enfoque. Las caras son increíblemente horribles. Expresiones. Todas las voces ruidosas en todo el campo de artes marciales se detuvieron abruptamente, y la escena de varios miles de personas se hizo evidente en esta fracción de segundo. Todos se sorprendieron por la mirada en el escenario, el joven bañado en un rayo púrpura. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 282. Puedes buscar Okage Fruit of the God Tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Esto, ganó. Sin mencionar a otras personas, incluso Zan Leyang de Little Spirit Peac se sorprendió por la etapa de miradas. ¿Cómo no esperaban que Kinlan explotara repentinamente con una fuerza tan fuerte y matara directamente a una persona cuya base de cultivo es un rango más alto que él? Esto es Lightning Magic, un poder explosivo tan aterrador. La velocidad de Kinlan era como el teletransporte, y apareció directamente frente a Men Yong Yuan, lo que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El poder de un pie en realidad pisó una roca tan dura en el campo de artes marciales de un enorme pozo de 3 metros de profundidad, ¿es un hombre o un fantasma? Todos los discípulos debajo del escenario quedaron estupefactos por Kinlan en el campo de observación. La expresión de su rostro estaba llena de horror, que estaba realmente asustado por la fuerza que acababa de estallar Kinlan. Miró a Kinlan de Tezen y sienta de Lin Yan, y miró a Men Yong Yuan que murió. Justo en el último momento de la pelea, ha visto algunas pistas. Originalmente quería recordarle a Men Yong Yuan, pero no esperaba que Kinlan diera el primer paso y explotara Lightning Magic directamente para matar a sus seguidores. En este momento, si no puede pensar en la demostración de debilidad anterior de Kinlan, entonces no es digno de ser una semilla de los 100 espíritus. Mucha gente ha descubierto los rastros en la escena, y pueden entender la razón después de pensarlo un poco, es decir, Kinlan va a matar a Men Yong Yuan. Debido a que es un desafío para la competencia, siempre que admita la derrota, admita la derrota, el árbitro del Golden Core Stage intervendrá, por lo que Kinlan siempre mostrará debilidad, buscando la oportunidad de matar con certeza. El resultado final es obvio, Lightning Magic de Kinlan sorprendió a todos los presentes. Tú lo mataste. El árbitro del Golden Core Stage mira al joven relámpago que converge lentamente, luciendo un poco feo. No esperaba bajo los ojos de su propio Golden Core Stage, hay personas que pueden disparar y matar, y también ha visto que este Kinlan desde el principio está luchando con la determinación de matar al oponente. De lo contrario, con su fuerza, Lightning Magic estalló, y en la etapa inicial, no sería reprimido por la persona llamada Men Yong Yuan. Esta es una masacre premeditada y desnuda. Sí, accidentalmente te lo perdiste. Kinlan dijo con una mirada sorprendida en el suelo, Men Yong Yuan dijo con severidad. Kinlan. Tú, Lin Yuan quería matar a alguien enojado. Con un medio tan obvio de matar, incluso dijo que era miserable. Sin mencionar el hecho de que Lin Yuan está involucrado, la sorpresa de la torpe actuación en las miradas de otras personas. La cara de Kinlan también se quedó sin palabras. Lo siento, no esperaba que fuera tan fácil de vencer, pero era muy difícil lidiar con él en el frente y me presionaba para que peleara. Kinlan dijo inocentemente, como si la persona que acababa de atrapar a Assassin no fuera él mismo. Los otros cien semillas espirituales que miraban la batalla voltearon a Hyakugan sin palabras, pensaron que si no fuera por tu debilidad en este momento, dos Men Yong Yuan no podrían detenerte. Quiero desafiarte. Lin Yan dijo directamente. Sus seguidores fueron bombardeados directamente en el campo de artes marciales. Si es un maestro, si no sale a hacer algo, todavía habrá una cara en la familia Lin. ¿Desafío? Bueno, espera a que descanse durante diez, quince días, debemos tener una buena competencia. Kinlan sonrió inocentemente y asintió con la cabeza. Lin Yan mira a Kinlan, respirando un par de veces, reprimió a la fuerza la ira en su corazón y dijo con frialdad. Será mejor que ores para que la batalla de un Dread Spirit Shed no se encuentre conmigo, de lo contrario te mataré. Mire Laura asesina de Lin Yan la silueta que se iba, Kinlan sonrió levemente, se giró y saltó del campo de artes marciales. Todos a su alrededor miran con una mirada de asombro y miedo, Kinlan supo que su propósito se había logrado. Mató a Men Yong Yuan no por odio, sino por la necesidad de levantarse de Little Spirit Peac. Necesitaba suprimir la arrogancia de aquellos que provocaron a esas personas. Lin Chuan lo habría hecho mejor, pero ahora Lin Chuan está cerrado, por lo que solo puede estar al frente. Aunque algunas de sus cartas de triunfo y secretos serán expuestos, estas cosas saldrán a la luz tarde o temprano, así que está bien de antemano. En realidad, hay varias oportunidades por delante, puedes matar a Men Yong Yuan. Bu Lian sin miras al to de Kinlan del campo de artes marciales, dijo con una leve sonrisa. No soy tan poderoso como tu capacidad de percepción. Hay algunas cosas que puedes encontrar, pero yo no puedo encontrarlas. Solo puedo esperar hasta que el oponente haga un truco. Entonces de repente estalla. Kinlan dijo impotente. Así que necesitas ejercitar tu capacidad de percepción. Bu Lian si dijo con una sonrisa y caminó unos cuantos hacia la plaza en el centro con Little Spirit Peac. En el camino la disciplina de todos cedió con asombro, y las expresiones de miradas complejas. Todo el grupo de Little Spirit Peac se movió hacia el frente. Aunque este gran tiempo de guerra fue breve, el disparo real de Kinlan fue solo una fracción de segundo, pero hizo que todos fueran profundamente conscientes del horror de Little Spirit Peac. La capacidad de explosión de una fracción de segundo hizo que todos se sintieran aterrorizados porque sabían que a esa velocidad, pocos de ellos podrían evitar el golpe fatal de Kinlan, y una vez golpeados por el puño que contenía el atributo de parálisis de Lignin y el poder penetrante estalló, es decir, su período de muerte, e incluso la posibilidad de admitir la derrota no está disponible, la muerte de Men Yong Yuan es un buen ejemplo. En cuanto a Bu Lian si de Little Spirit Peac, ni siquiera saben por dónde empezar. Anteriormente, todos todavía sentían que las dos personas eran en vano, pero ahora, después de ver el horror de Kinlan, pocas personas se atreven a menospreciar a Bu Lian si. Pero en comparación con Kinlan, no saben casi nada sobre la habilidad de Bu Lian si, pero uno tras otro punto se conoce como el atributo de agua de Bu Lian si, y ella y Lin Chuan pueden realizar magia en la habilidad del hechizo Ki Refining Stech. Sin embargo, esta información por sí sola es casi inútil para el combate, dejando a todos con ansiedad y ansiedad. Los varios Unred Spirit Sheds que vieron la batalla fueron todos aquellos que dejaron sus ojos mirando atentamente, elevando su amenaza a un nivel superior. Oh, ¿cómo está tu cultivo del sello Jin? Se preguntó con curiosidad a Kinlan. Según el hermano mayor de Lin Chuan, el éxito del cultivo formará una marca en forma de diamante en la ceja, y creo que debería ser en los últimos días. Bu Lian si dijo con voz tranquila. Kinlan tiene envidia de mirar a Bu Lian si. Realmente quiere este Jutsu. Desafortunadamente, su capacidad de percepción y su capacidad de control del poder espiritual no son lo suficientemente fuertes. Solo puede esperar a que Lin Chuan mejore este Fuin Jutsu en el futuro. Cultivo imposible. No es necesario que me envidies. La habilidad que creaste definitivamente no es peor que mi sello Jin. Una vez que se use, toda la familia Lin tendrá pocas etapas de establecimiento de la fundación que serán tu oponente. Bu Lian si vio envidia en los ojos de Kinlan. Los rayos de luz, sacudiendo la cabeza, dijeron con una sonrisa. Eso es lo que dice, pero todavía tienes una habilidad oculta. ¿No le has dicho a Lin Chuan hasta ahora, le diste una sorpresa cuando te preparaste para la gran reunión? Kinlan rizó el labio, dijo. Bu Lian si levantó los labios y no respondió a las palabras de Kinlan. Naruto's God 3 Fruit in Otherworld Capítulo 283. Puedes buscar Okage Fruit of the God 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Hermana, ¿estás segura de que puedes ganar Kinlan? Gaosetra gozó saliva y preguntó con dificultad. Lin Long, quien también es semilla de los 100 espíritus, en este momento una mirada digna de alejarse gradualmente, Kinlan, varias personas, este joven de la etapa de refinación de Kike puede manejar a voluntad, ha crecido a este nivel inconscientemente, si no ver con sus propios ojos, ella es incluso increíble. Esto es verdad. Su atributo de trueno es muy fuerte, pero mi atributo de hielo tampoco es débil, y su base de cultivo es un poco más baja que la mía, con una ganancia o pérdida de hasta 2.8. La luz de la pupila de Lin Long brilló, dando una respuesta muy pertinente. Debido a que no está segura de si Kinlan tiene algún medio oculto, y con la naturaleza explosiva del atributo del trueno, es posible que pierda ante Kinlan debido a la negligencia, por lo que estima conservadoramente su tasa de ganancias en un 80%. Tan fuerte. La cara de Gaosetra cambió ligeramente. Si Lin Long tiene una apertura de 2.8, solo debería tener una apertura de 5.5. No es solo Kinlan, la gente de Little Spirit Peac no puede subestimar. Lin Long murmuró después de un momento, luego salió y fue con todos a participar en la ceremonia de apertura de la gran reunión. Otro lado, en Toussaint Rissing Peac de Lin Duo. Patriarca, la competencia allí ha terminado. El ganador es Kinlan, y mató directamente a Men Yong Yuan con un rayo. Lin Yan informó respetuosamente. Esta competencia no se trata solo de las siguientes disciplinas, incluso el patriarca Lin Duo, y algunos ancianos también están preocupados. ¿Has ganado? Es como se esperaba. Lin Duo dijo suavemente, y no había otra emoción en el rostro de Ying Ting. El árbitro del Golden Core Stewards que organizaba la competencia grabó la escena en ese momento con un hechizo mágico, mira a tu alrededor. Lin Yan luego sacó una bola de luz del anillo de almacenamiento. La esfera de luz es amarilla, dispuesta en orden descendente de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul, púrpura, que registra la información más importante de la familia Lin, pero no se puede comparar con la exhibición de Lin Chuan en ese momento. Bola de luz azul de Grand Fireball. Lin Duo extendió la mano e hizo una seña, la bola de luz amarilla inmediatamente voló hacia su palma, y... luego su poder espiritual se hundió en ella y comenzó a verificarla. Interesante, ¿es débil para mostrar a tus enemigos? Lin Duo vio casi de inmediato que King Lan, que acababa de comenzar, estaba haciendo concesiones deliberadamente. Sin embargo, este eswardar está realmente podrido. No se puede disfrazar por completo. Al escuchar las palabras de Lin Duo, la boca de Lin Yan también se crispó. El color de la bola de luz era amarillo. El anciano también tiene permiso para verlo, por lo que conocía el contenido, pero también estaba muy confundido cuando lo vio por primera vez. Por un lado, sintió que King Lan estaba mostrando deliberadamente debilidad, pero por otro lado, también vio que el eswardar de King Lan era realmente malo, lo que le dificultaba un poco especular sobre la fuerza de King Lan. Comprenda que King Lan debería haber elegido el arte de la espada en el que no es bueno, por lo que aparecerá este extraño sentimiento. Es realmente un enfoque inteligente. Lin Yan dijo en secreto en el corazón de uno. Por otro lado, cuando Lin Duo vio el repentino estallido de fuerza de King Lan, se acercó a Men Yong Yuan con Tunder Spark y lo mató con un puñetazo. La calma dentro de ambos ojos no pudo evitar hacer algunas olas. Digno de es un atributo de trueno raro, tal poder explosivo, la gran reunión de este año puede tener varias personas que pueden esconderse. Lin Duo dijo en secreto en el corazón de uno. Después de un momento de murmullos, Lin Duo comenzó a hablar y preguntó. ¿Cuál es la situación con Lin Chuan y Bu Lian Xi? Al informar al patriarca, Lin Chuan no participó en la ceremonia de apertura debido al retiro. En cuanto a Bu Lian Xi, nunca tomó medidas y no pudimos determinar qué fuerza tenía. Lin Yan se inclinó. Bueno, sigues prestando atención a algunos de ellos. Cuando vengas a informarme, cuando vengas a informarme, iré a ver el juego en persona. Lin Duo dijo solemnemente. Lin Yan estaba un poco sorprendido. El Grand Meeting Lin Duo al final del año solo apareció en el momento de la competencia final de un Red Spirit Seed, pero no esperaba avanzar este año, pero también puede adivinar la razón, debería ser después de un tiempo, hice una reverencia y salió de Toussaint Rissing Peac. Cuando Lin Yan se fue, Lin Duo se levantó lentamente, miró las mil cadenas montañosas fuera del palacio y murmuró. La gran reunión de fin de año de este año, debería ser muy interesante. La apertura de la gran reunión al final del año no es especial. Es solo que hay algunos ancianos de Nascend Sul Este y Och, que dijeron algunas palabras aburridas. En cuanto a las cosas después de la competencia, se trata de Kin Lan Bu Lian Xi. La semilla de los 100 espíritus no importa mucho. Después de la ceremonia, Bu Lian Xi y los demás regresaron a Little Spirit Peac para continuar con el cultivo, dejando solo a Chen Mo para ver la batalla en Martial Practice Square, deambulando en casi 100 campos de competencia para recopilar información disciplinaria de la poderosa base de cultivo de Lin Family. A diferencia de la reunión de inteligencia anterior, cada vez que aparece Chen Mo, provocará una mirada discreta de los discípulos. Es completamente diferente de la ironía rígida anterior y la sátira abrasadora. Sin discípulo común, se atreve a ofenderlo fácilmente. La escena anterior de Men Yong Yuan siendo bombardeada por el público se ha convertido en una pesadilla persistente para todos. El cadáver y la silueta de Kin Lan bañados por un rayo les recuerdan el horror de Little Spirit Peac. Y al mismo tiempo que la ceremonia de apertura, en la mansión cueva en la ladera de la montaña Little Spirit Peac, los ojos de Lin Chuan se abrieron repentinamente, las pupilas eran escarlacas y los tres tomos negros giraban rápidamente en él, un aura malvada y fría. El aura irradiaba desde Lin Chuan. Tragando tanto plant power, mi Sharingan finalmente evolucionó a tres tomoé, el fruto del dios árbol no me mintió. Los ojos de Lin Chuan se abrieron y cerraron lentamente, y los ojos de tres tomoé desaparecieron y desaparecieron. A esta velocidad, espero comenzar manjequio Sharingan durante el Golden Core Stewards, pero necesitaré más plant power y un grado más alto. Lin Chuan dijo suavemente. Su raíz espiritual de atributo de madera ha sido añadida hace unos días. La razón por la que no ha salido es porque se da cuenta de que Sharingan está a punto de abrirse paso, por lo que ha estado devorando hierbas medicinales de Beautimound. El Kung Fu vale la pena, y su Sharingan finalmente se abrió paso, alcanzando la forma más alta del estado ordinario. Tres tomoé. Esto le permite mejorar mucho la visión sutil y clara de la visión dinámica, especialmente la capacidad de copia de Sharingan. Ahora puede copiar la mayoría de los hechizos mágicos de orden inferior. Es solo que Lin Chuan también descubrió un problema, ese es el problema de evolución de Dojutsu. Además de Sharingan, Yakugan, Tensegan y Rinegan, casi no hay evolución. La razón por la cual el Dojutsu temprano no se puede usar es porque su habilidad no es suficiente, pero el Sharingan es diferente. Estos ojos escarlata han estado en evolución. Aunque la velocidad es muy lenta y el rendimiento no es fuerte ahora, Lin Chuan puede sentir la habilidad de horror escondida en estos ojos, lo que lo hace esperar la apertura de Mangekyo. No sé qué tipo de habilidad obtengo cuando comienzo Mangekyo Sharingan, La Fruta del Árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 284. Puedes buscar Okage Fruit of the God Tree en Yimiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Después de que Sharingan avanzó, Lin Chuan no se apresuró en absoluto, pero eligió continuar devorando hierbas medicinales y spirit beastiner core, estas dos cosas distintas, una puede mejorar su Dojutsu y la otra puede mejorar su físico, de otra manera. Aumentar su cantidad de chakra es un atajo para su fuerza de promoción. Lin Chuan pudo percibir claramente que no era solo el poder de Sharingan lo que promovió esta vez, incluso Rinnegan, volvió la vista, la habilidad de Yakugan también se fortaleció, todo esto es el devorando locamente la hierba medicinal, absorbiendo así la fruta. Del Dios el impulso de la niebla púrpura liberada por el árbol. Con mi fuerza actual, incluso si no exploto toda mi fuerza, ganar esta gran reunión no es un problema. Lin Chuan dijo a la ligera. Por la noche, cuando todos estaban en un sueño profundo o en un cultivo profundo, Lin Chuan salió en silencio de la mansión cueva de la ladera de la montaña Little Spirit Peac, convergió todas las fluctuaciones de poder espiritual en su cuerpo, y solo usó chakra, se movió hacia la montaña. Los ojos de Lin Chuan se cerraron ligeramente y, cuando se volvieron a abrir, el meridiano alrededor de los ojos estalló de inmediato. Yakugan. Apareció el campo de visión de 360, y la capacidad transparente, Lin Chuan miró a su alrededor y, después de confirmar que nadie lo seguía, salió silenciosamente del alcance de Little Spirit Peac y se movió hacia una montaña alta afuera. Varias docenas de Li. Sin embargo, poco después de que saliera Little Spirit Peac, Lin Chuan encontró muchas siluetas furtivas escondidas en los alrededores. Algunas de estas personas observaron de cerca cada movimiento de Little Spirit Peac, y algunas cerraron los ojos para percibir los alrededores de Little Spirit Peac. Flujo espiritual de Ki, incluso alguien que sostiene un artefacto mágico parecido a un telescopio que mira furtivamente sobre todo en la montaña. Lin Chuan frunció el ceño levemente, sabía que todas las partes deberían enviar a estas personas para monitorearlo, y más que eso, en el Vyacugan de Lin Chuan, también encontró varias personas vestidas de negro de alta resistencia en la base de cultivo, las acciones de estas personas no son vigilancia en todo, sino más bien como un asesino emboscando. Lin Chuan no olvidó el hecho de que fue perseguido después de que dejó a la familia Lin, y las personas vestidas de negro frente a él pueden haber sido enviadas para suicidarse la última vez. ¿Lin Shen y Lin Rui? Simplemente no sé si hay otras personas entrando, pensó Lin Chuan en secreto, Vyacugan destelló un poco de fríos rayos de luz, pero se bajó temporalmente y se dio la vuelta para irse. Debido a que tiene cosas más importantes que hacer, es decir, diseñar la estación base de la torre de señales de chakra, necesita manipular el Pain Rikudo afuera lo antes posible. Con el poderoso Dojutsu como Vyacugan, más Lin Chuan usando chakra, no hay fluctuación del poder espiritual. Aunque hay muchas personas que son emboscadas y monitoreadas afuera, no lo son en absoluto. Es fácil de usar. Estalló Lin Chuan. Lin Chuan no tardó mucho en llegar a la cima de una montaña sin nombre, encontrar un árbol gigante imponente, presionarlo con las manos y comenzar a mostrar la técnica de liberación Yin Yang, lo que permitió que los receptores negros de chakra penetraran en todo el árbol. No mucho después de que se construyera una torre de señales de chakra, Lin Chuan se dio la vuelta y se movió hacia la otra cima de la montaña y se alejó al galope. Con el tiempo, más y más torres de señales de chakra hechas por Lin Chuan básicamente hicieron que la señal de chakra emitida por él cubriera a toda la familia Lin. En el momento en que Lin Chuan completó la construcción de la última estación base, un cadáver femenino en cristal coffin abrió los ojos repentinamente en una cueva en la ladera de una montaña baja fuera de Lin family, y seis círculos de Rinnegan ondulados de color púrpura miraron después del entorno alrededor del círculo. Levantó la mano para levantar la tapa del ataúd de cristal coffin y salió. El rompevientos de la nube roja sobre el fondo negro refleja su postura ágil y elegante, y la expresión facial es ligeramente perezosa. Los receptores negros de chakra dentro del cuerpo están recibiendo señales de la familia Lin continuamente, al momento siguiente, sus manos están sobre su pecho. Técnica de invocación. Wen. La runa Cuchillose de Black se extendió rápidamente desde el doble subordinado de Animal Pat, se movió hacia cuatro lados y ocho métodos de extensión. Estallido. El humo blanco brilló y cinco siluetas aparecieron junto al camino animal. Eran Deva Pat del joven pálido y enfermizo, Human Pat del anciano de cabello blanco, Asura Pat con la cara grasienta y presta Patson Tao, Naraka Patson. Dolor ricudo está aquí. Maestría. Con la aparición de Deva Pat, las tres marionetas que observaron con calma que esto sucediera se agacharon y dijeron respetuosamente. ¿Has comprobado el entorno circundante? Pine Deva Pat comenzó a hablar preguntó. Se ha descubierto que este es un mapa de terreno cercano. La marioneta de túnica blanca respondió e inmediatamente sacó un tubo de jade del anillo de almacenamiento y se lo entregó a Pine Deva Pat. Este es el resultado de nuestra última investigación. La montaña marcada en rojo es la montaña donde se puede colocar la torre de señales de chakra. Después de recibir el tubo de jade, Pine Deva Pat ejecuta el sombrío Golden Core en el Dantian, y se le inyecta una ola de poder espiritual para verificar la información que contiene. Muy bien, básicamente cubriendo toda la cordillera del dragón escondido. Dolor dijo con indiferencia, guardando jade tuve. Luego, debemos colocar suficiente torre de señales en la dirección de la familia Lin a la ciudad de Yanggan, para que nuestro Six Pat pueda moverse libremente en esta área. Pine Deva Pat dijo con voz tranquila. Este es el plan del primer paso de Lin Chuan y el paso más importante. Después de completar la construcción de la estación base de la torre de señales, puede manipular a Pine Ricudo en Lin Family para agitar toda la tierra del fuego en el mundo exterior, pero él mismo no necesita correr ningún riesgo. La vida anterior de Lin Chuan tiene una escritura religiosa llamada Santa Escritura, en la que Salmos tiene una oración llamada. Cuando la inundación está inundando, Jehová está sentado como rey. Significa que no importa qué desastre o dilema ocurra en el mundo, Dios no se moverá, porque nada sucede sin su permiso. Y Lin Chuan, ahora debe dar su primer paso como Dios. Antes de eso, le había ordenado a Katsuki Black Tortoise que recopilara las actividades del negocio de la familia Song. Entre ellos, la industria de la familia Song en la cordillera del dragón oculto no era rara. Su primer objetivo fue el bastión comercial de estos Song Family. Cuando ando libre, es cuando se abre la matanza. El rostro pálido y enfermo de Pine Deva Pat no mostró cambios de humor, pero había una feroz intención asesina, lo que hizo que las personas sintieran ganas de permanecer en el frío durante nueve días. La familia Lin. Después de hacer todo esto, Lin Chuan se volvió hacia Little Spirit Peac y entregó por completo la estación base de la torre de señales a Pine Deva Pat. De todos modos, usó Deva Pat para realizar la técnica de liberación Yin Yang. Hacer receptores negros es muy simple y no requiere que lo haya hecho él mismo. Es hora de resolver las desagradables moscas debajo de Little Spirit Peac. Lin Chuan dijo en secreto en el corazón de uno, sensible y ligeramente movido hacia los lugares ocultos de Assassin. La gente Slayer siempre lo mata. Ahora que ha venido al reino de Little Spirit Peac para ser asesinado, debe tener la conciencia de ser asesinado. El Byakugan de Lin Chuan brilló con un aura asesina indiferente y extrajo una espada larga cristalina del anillo de almacenamiento. La belleza bajo la luna. Naruto's God 3 Fruit in Otherworld Capítulo 285. Puedes buscar Okage Fruit of the God 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Desde que Lin Chuan regresó a Little Spirit Peac, no lo he visto salir de nuevo, lo mantenemos así. En el pequeño bosque oscuro, dos personas vestidas de negro estaban escondidas en la oscuridad, y una de ellas estaba un poco insatisfecha. Incluso si él no sale, tenemos que mantenerlo. Esta es la orden emitida por el joven maestro. La otra persona también estaba bastante indefensa y respondió suavemente. Llevaban muchos días aquí, pero lamentablemente no consiguieron nada. Originalmente, también significaba que la mirada mató a Lin Chuan y regresó para obtener una recompensa generosa, pero cuando vino aquí, descubrió que había demasiadas moscas que carne. Casi en todas partes había gente emboscada, ya sea para espiar la información o del joven maestro asesino. Entonces sólo pueden retirarse al segundo lugar, prepararse para asesinar a una o dos personas de Little Spirit Peac y regresar para hacer una misión, como Chen Mo y Zhang Leyang y los demás. Estas dos personas en realidad no son asesinos profesionales, sólo un subordinado enviado por un discípulo principal de Lin Chuan al que no le gusta el ojo, la fuerza del establecimiento de la fundación de la etapa media, también es un cultivador relativamente poderoso. En la oscuridad no muy lejos, Lin Chuan se acercó a dos personas en silencio, Byakugan dio su conversación perfectamente clara. Estos dos no son buenos, no sé cuántas disciplinas de la familia Lin fueron asesinadas por su maestro, y las dos personas tienen capacidades complementarias, una percepción poderosa y un ataque poderoso, con un entendimiento bastante tácito, medio que murió. En sus manos etapa fundación establecimiento no es minoritario. Justo cuando Lin Chuan estaba cerca de la distancia de unos 10 metros para dos personas, se detuvo, con la mano derecha sosteniendo la espada, la mano izquierda con el sello de una mano. Futonjutsu de teletransportación del viento. ¿Eh? El viento está arriba, una de las voces aún no había bajado, pero de repente descubrió que el paisaje frente a él cambiaba rápidamente. La imagen se volteó, y vio un cuerpo sin cabeza que derramaba sangre, cayó lentamente al suelo, seguido de él. El mundo se sumergió permanentemente en la oscuridad, y hasta la muerte, no vio a la persona que lo mató. Casi al mismo tiempo, una espada larga transparente atravesó desde la parte superior de la cabeza de otra persona y la decapitó al instante. No hubo desorden en todo el proceso, y la persona no quería entender cómo la persona que disparó se escapó de su percepción y se le acercó tanto. Después de la muerte de dos personas, Lin Chuan inmediatamente guardó el cadáver de dos personas con estoraje ring, seguido de un sello de mano para mostrar Futon, barrió el ki que apesta a sangre en el aire, se movió hacia el cielo y no dejó ningún punto débil. Después de matar a dos personas, Lin Chuan continuó avanzando, se movió hacia otros objetivos, pasó casi toda la noche en la matanza, los que obviamente eran asesinos fueron cortados por Lin Chuan uno tras otro, y aquellos que espiaban información Lin Chuan no está dispuesto a prestar atención a. Al romper a Katsuki, Lin Chuan guardó la belleza bajo la luna, la figura oculta regresó silenciosamente al Little Spirit Peac, y el asesino afuera ya fue asesinado por Lin Chuan. Puedo imaginar lo que será una tormenta después del amanecer. Sin embargo, Lin Chuan sabe que incluso si estas personas están desaparecidas, nadie dirá nada, y aquellos que envían personas solo pueden tener más remedio que sufrir en silencio, con un sufrimiento amargo indescriptible. ¿Admiten haber enviado a alguien para asesinar a Lin Chuan? Eso es imposible. Después de regresar a Little Spirit Peac, Lin Chuan encontró a Bull Yansi y Qin Lan. Después de enterarse de Grand Meeting, sabía que su competencia de primera etapa debería demorar mucho tiempo, por lo que regresó a Cultivation Inkabe Mansion. Sin embargo, antes de esto, Lin Chuan sacó muchos trucos de hechizos mágicos del montículo de belleza y dejó que Bull Yansi y Qin Lan recogieran algunos hechizos mágicos adecuados para su cultivo. De todos modos, estas cosas son inútiles en el anillo de almacenamiento, es mejor transformarse en la fuerza de batalla de Akatsuki. El día en que la gran reunión de la familia Lin estaba a punto de abrir, un joven que vestía un rompevientos de nupes rojas sobre un fondo negro paseaba por un pueblo a cien kilómetros de la ciudad de Yangan, con un objeto rectangular en la espalda. Con el sombrero de bambú único de Akatsuki en la cabeza, cada vez que se da un paso, el carillón de viento unido al sombrero de bambú emitirá un sonido de campana nítido y dulce. Esta extraña túnica es capaz de aislar el aura. Cuando el dios verdadero es extraño, si no lo hago, el aroma de las flores de cerezo en mí no escapará. El joven susurró para sí mismo. Esta es la primera vez que entra en un pueblo después de escapar de la persecución. Este pueblo se llama Azuremontantoun, y su población no es grande, probablemente sólo 10.000 personas, en su mayoría mortales sin cultivo, y cultivator rara vez se ve en él. Sin embargo, para sorpresa del joven, desde que ingresó a esta ciudad, encontró a varios cultivadores mirándolo con rostros aterrorizados, luego se alejó rápidamente y pronto desapareció entre la multitud. Parece que lo tratan como una terrible plaga y evitan. Eso. ¿Qué está pasando? ¿Está expuesta mi identidad? El joven frunció el ceño ligeramente, y cada una de las pupilas del color rojo oscuro tenía flores de cerezo girando lentamente. El lugar oscuro de Azuremontantoun. El rompevientos de nupes rojas sobre el fondo negro. Así es, es la ropa de Akatsuki. Toda la tierra del fuego es la única que usaría Akatsuki, así que ve e informa a la familia Son. Alguien dijo con horror. Campanas, sombrero de bambú, gabardina de nube roja sobre negro, es realmente el hombre de Akatsuki. ¿Cómo se atreve a caminar por las calles en una pelea tan clara? ¿No sabes que la familia Son los quería en toda la tierra del fuego? Cuando el cultivador vio al joven, su rostro cambió repentinamente y rápidamente se dio la vuelta para irse, temiendo que la persona que llegaba tarde lo mirara fijamente. La recién finalizada batalla del montículo de la belleza y la batalla del norte de la ciudad de Yangan hacen que Akatsuki sea famoso en toda la tierra del fuego e incluso en el continente Ming del sur. Se puede decir que están completamente en la familia Son de la tierra del fuego ocho grandes clanes. Ahora se puede decir que Son family odia a Akatsuki porque Akatsuki no solo mató a Son family a tanta gente, sino que también sacudió los cimientos de Son family, Fire Poison. Esto hace que el énfasis de toda la familia Son en Akatsuki llegue a un nivel sin precedentes. El simple hecho de enviar al cultivador Son para perseguirlo muestra el profundo odio de la familia Son por Akatsuki. Justo cuando el joven dudaba de la reacción de cultivador hacia él en la ciudad, una persona de mediana era del establecimiento de la fundación de la etapa media se acercó con cautela. No sé qué asesino en Akatsuki. ¿Cuál es el nombre en clave? Si es posible, nuestro clan quiere unirse a ti, Akatsuki, para tratar con la gente de la familia Son. El hombre caminó hacia el joven e hizo una reverencia. Akatsuki. Admites a la persona equivocada. El joven dijo con frialdad, parpadeando para salir de la ciudad, ha descubierto la extrañeza de todos aquí. Estos días ha estado caminando en un bosque desierto, sin darse cuenta de lo que está sucediendo en todo el continente. La extraña situación frente a él le hace sentir un aura peligrosa. Primero quiere irse de aquí e investigar qué está pasando. ¿Reconocer a la persona equivocada? ¿Pero no usas la túnica Akatsuki de Akatsuki? Dijo una persona de mediana edad con sorpresa y duda. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 286. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Túnica Akatsuki? Joven, un pensamiento pasó por su mente, pensando en la extraña túnica que había robado, y dejó de dar pasos. Recogí este vestido, no es lo mío. El joven frunció el ceño respondió. ¿Realmente no eres la persona de Akatsuki? La expresión de una persona de mediana edad instantáneamente se volvió mucho más fría. Después de observar cuidadosamente el sonido, también estuvo seguro de que no se trataba de ningún miembro de Akatsuki que apareció frente al mundo, por lo que entrecerró los ojos y se giró para alejarse rápidamente, porque preveía que la familia Son podría llegar pronto. Si esta persona es miembro de Akatsuki, está bien decir que está lista para ayudar. Después de todo, el enemigo del enemigo es un amigo, pero después de determinar que esta persona no es miembro de Akatsuki, es demasiado perezoso para cuidar su vida. ¿Qué es Akatsuki en tu boca? Preguntó el joven cuando vio salir al hombre. La persona de mediana edad lo ignoró y se fue directamente. También le guardaba rencor a la familia Son y no quería tener una relación con la familia Son aquí. Será mejor que respondas a mi pregunta. Con un chasquido, un destello de joven apareció directamente frente a la persona de mediana edad, bloqueando su camino. Abre. La persona de mediana edad tenía la sensación de ser engañada. En este momento, cuando vi esta falsificación frente a mí, me atreví a bloquear el camino y operé directamente con el poder espiritual. Golpeé. Pensilvania. El joven no evadió, levantó la mano derecha y agarró directamente el puño con el que el hombre aplastó. Inmediatamente, un toque de rayos de luz roja salió, y una persona de mediana edad vio los pétalos de flores de cerezo rosa flotando fuera de la túnica negra con nupes rojas. Estos pétalos se integraron directamente en su cuerpo después de tocar su piel. Al momento siguiente, todo su cuerpo inmediatamente se sintió como si un fuego ardiera. Todo el cuerpo de la persona pareció quemarse. Una aterradora fuerza abrasadora se extendió desde de su brazo y se movió a lo largo del meridiano hasta el final hacia Dancian. Dije, dije, la complexión de la persona de mediana edad cambió de inmediato, sabiendo que debería estar irritado, e inmediatamente gritó, ha visto lo extraordinario de este joven, definitivamente un malhechor no menos que Akatsuki. Aterradora existencia. Decir. El joven soltó el puño del hombre, algunos pétalos de flores de cerezo salieron volando de debajo de su piel, se metieron en las anchas mangas de Akatsuki Robe y desaparecieron. La persona de mediana edad inmediatamente jadeó horrorizada y sacó todas las noticias e información sobre Akatsuki que conocía. Después de escuchar a la persona de mediana edad, las cejas del joven estaban profundamente fruncidas y recordó a las personas que vestían gabardinas negras en el norte de la ciudad de Yangan. Se estaba preparando para llevarse a esas personas. Su túnica es solo que hay muchas personas del otro lado, y la fuerza no es débil, además lo persiguen y lo matan, por lo que no comenzó. Más tarde, en el proceso de escape, se encontró con dos personas que vestían la misma túnica, y la fuerza no era alta, y resultó herido. Él eligió disparar directamente, agarró las dos túnicas que pueden ocultar el aura, pero no esperaba que causara tantos problemas. La ciudad de Yangan, el hombre que me disparó contra el norte, debería ser el líder de Akatsuki, cero burial, dijo el joven en secreto en su corazón, y luego miró al hombre que estaba a su lado con horror, comenzó a hablar dijo, ve tú. Gracias, una persona de mediana edad dijo inmediatamente sorprendida, luego se dio la vuelta y huyó. Sin embargo, en el momento siguiente, el joven que originalmente estaba de pie disparó de repente y señaló con la mano derecha. La llama horrible acompañada de los hermosos pétalos de flores de cerezo encendió instantáneamente a la persona de mediana edad. Los gritos de horror sonaron, pero casi duraron solo unos segundos. Esta persona de la etapa intermedia de la etapa de establecimiento de la fundación fue quemada viva, sin dejar cenizas. El joven indiferente miró a todos asustados por su movimiento, se dio la vuelta. Si hay capacidad, puede optar por quemar todo Azure Mountain Town. Para él, la vida y la muerte de un mortal no tiene nada que ver con él. Su objetivo es solo el más alto. Otras personas no quieren controlarlo, siempre que lo amenacen, entonces pueden ser asesinados. A medida que pasa el tiempo, mi base de cultivo se vuelve cada vez más lenta. Dijo el joven en voz baja. La volatilidad de Spirit Power que acaba de disparar, es el establecimiento de la fundación de etapa tardía. Desde el establecimiento de la fundación de etapa temprana, que disparó contra Pine Deva Pat en el norte de la ciudad de Yangan la última vez, ha aumentado dos pasos, pero tiempo, pero menos de un mes. Menos de un mes, elevó la base de cultivo en la etapa de establecimiento de la fundación en dos niveles, es decir, Lin Chuan tiene un gran avance en el montículo de belleza, pero eso es con la ayuda de Miriad Spirit's Blood Pond y la acumulación de brotes fue solo lo logró, pero este joven ha estado evadiendo a los soldados que lo perseguían durante un mes, y tiene logros tan asombrosos. Es realmente un milagro. La silueta del joven pronto desapareció en las montañas fuera de Azure Mountain Town, pero el horror que dejó en todo el pueblo aún persistía. Las llamas aterradoras, las flores de cerezo que caen y el intento de matar sin fin en una belleza conmovedora, flotando en este pequeño lugar, persistente. Mi cruel hermano mayor, querías asesinarme Zou Yu por ese trono ridículo, pero tu esclava la llevó a la muerte. Ya que me quitaste mis cosas más queridas, tomaré lo que más quieres destruir, vendrá un día, subvertiré toda la tierra del fuego, quiero dejar que la tierra del fuego muera en mi fuego kármico, quiero dejar que toda la tierra del fuego caiga a los pétalos rojos, escucha esa conmovedora melodía de sellado del alma. La voz de Jounxter se arremolinó suavemente, que contenía un sinfín de intenciones asesinas y locura, sus ojos eran escarlata, sus manos temblaban ligeramente acariciando cosas en su espalda. Y su identidad está saliendo a la luz, es el séptimo príncipe de la familia real de la tierra del fuego, el dios del fuego del acantilado rojo Zou Yu. Azure Mountain Town, Zou Yu aún no se ha ido, el equipo de la familia Song ha llegado, son un equipo que busca senderos de Akatsuki, entre ellos tres personas son Foundation Establishment Great Perfection, la mayoría del resto son la T-Stage Foundation Establishment o Middle Stage Foundation Establishment, la fuerza de todo el equipo es muy poderosa. Pero saben que si quieren lidiar con Akatsuki, tal fuerza puede no ser suficiente, y su acción no es matar a la gente de Akatsuki, sino que después de encontrar los rastros, notifican al Golden Core Stage Cultivator para que los arreste. Después de recibir la información de Azure Mountain Town, que vestía un rompevientos de nube roja con un fondo negro, inmediatamente enviaron el mensaje y corrieron a la velocidad más rápida, porque el clan Golden Core Cultivator aún no había llegado. Antes de venir, demos un paso. La gente de Akatsuki, para que no tengan oportunidad de irse. Es una pena que hayan llegado un poco tarde después de todo. Zou Yu, el falso miembro de Akatsuki, se fue. Bajo el efecto del aura oculta de Akatsuki robe, apenas pueden encontrar rastros. La única información finalmente obtenida es, que esta persona debería ser otro miembro de Akatsuki, no cualquiera de los conocidos Zero Burial, Azure Dragon, Black Tortoise, es probable que sea Vermilion Birdo Wittetiger, y su poderosa habilidad en términos de llamas. Es muy probable que Akatsuki Vermilion Birdo sea. La fruta del árbol de dios de Naruto en otro mundo capítulo 287. Puedes buscar okage fruit of the gottreenimiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Son muy elder, el asesino sospechoso de Akatsuki se ha ido, podemos estar seguros de que lleva la túnica de Akatsuki, que puede ocultar el aura, así que no hemos encontrado su rastro por el momento. La primera familia Son en llegar encuestada por Azure Mountain Town Leader, en este momento está hablando respetuosamente con un joven cultivador. Aparte de esto, ¿has encontrado alguna otra información? Son muy frunció el ceño preguntó. Como algunos miembros de la familia Son, que pueden sentarse en la posición de anciano en la etapa inicial Golden Core, la fuerza y... El talento y mato de Son muy son muy poderosos. Esta vez salió a cazar al miembro de Akatsuki. Inmediatamente después de que apareció, se apresuró, pero no esperaba que todavía estuviera vacío, lo que lo hizo sentir muy incómodo. Ese miembro de Akatsuki no es nadie que conozcamos en este momento, y es extremadamente bueno usando fuego. Previamente disparó en Azure Mountain Town, e instantáneamente quemó a un cultivador del establecimiento de la fundación de la etapa media, sospechoso de ser el miembro principal Vermilion Bird of Akatsuki. El líder People apresuró sus hallazgos. Akatsuki pájaro Vermilion. Eh, ya que está aquí, no quiero volver con vida. El rostro de Son We mostró una expresión fría. Dame todas las fuerzas movilizables por aquí, incluso si cavas el suelo tres pies, lo encontraré. Son We ordenó directamente. Pero Elder, no tenemos derecho a movilizar personas en otras áreas, y ellos, dijo la mirada un tanto atónita del líder cultivator a Son We. Toma mi token de comando anciano para movilizar al caballo, él es una etapa de establecimiento de la fundación y no puede correr lejos. Nuestra familia Son ha pasado tanto tiempo y finalmente encontró a un miembro de Akatsuki así, no debe dejarlo ir. Son We dijo con frialdad, arrojó una ficha de comando al cultivador del líder, déjelo ir a enviar gente. Comprendido. Después de recibir la ficha de comando, el hombre no molió y fue directamente a despachar al caballo. La idea de Son We es muy simple. Dado que la capacidad de ocultarse de Akatsuki es fuerte, utiliza las tácticas humanas más primitivas para buscar en el pasado centímetro a centímetro. No cree que no pueda encontrar a la persona sospechosa de Akatsuki Vermillion Bird. En este periodo de tiempo, cuando Son Family Cultivator envió un equipo de caballos, un equipo de casi 100 personas vestidas de negro llegó a la periferia de Azure Mountain Tantoun. Fueron aquellos que habían matado previamente a Zou Yu, es decir, la facción Zou Yu del rey regente de la Tierra del Fuego. Asesino salió. El aroma de las flores de cerezo apareció aquí no hace mucho, pero el seguimiento de cerca desapareció. El jefe de la persona vestida de negro susurró, y el gusano dorado Kinoe que perdió su dirección fue apartado. Es decir, acaba de disparar aquí. Dijo la tez sombría de Zou Kuan. Su búsqueda continuó durante mucho tiempo y todavía no encontraron nada. Las últimas noticias de Regent King obviamente han perdido la paciencia con él, lo que hace que Zou Kuan esté muy ansioso y ansioso por completar la misión. Sin embargo, no pudieron encontrar el rastro de Zou Yu, y hasta hace poco, el gusano dorado Kinoe encontró el aroma de las flores de cerezo, pero aún estaban un paso tarde. De la información que recopilamos, Zou Yu debería haber obtenido la túnica Akatsuki de Akatsuki, que puede ocultar el aura, para cubrir el aroma de las flores de cerezo. Dijo el líder de la persona vestida de negro. Después de que perdieron el rastro de Zou Yu en el norte de la ciudad de Yangan en ese momento, investigaron deliberadamente el cadáver de la persona vestida de negro asesinada por Pain, y también obtuvieron la información de Akatsuki de la familia Song, así que entiendo todo muy claramente. A diferencia de los dos ojos de Zou Yu. Mientras varias personas guardaban silencio, una persona vestida de negro acechaba en silencio desde lejos y le dijo respetuosamente al líder. El cultivador de la familia Song ya llegó y no han encontrado ningún rastro de esa persona, pero deberían haberlo confundido con el asesino de Akatsuki. Así que están movilizando a los caballos, preparándose para rodear el lugar en un círculo de cien millas, y luego rodearlo y matarlo. Entonces, en primer lugar, tenemos una oportunidad. El líder de la persona vestida de negro y sus ojos son todos brillantes. En la búsqueda de Zou Yu, no pudieron hacerlo descaradamente y no tenían mucha gente. Simplemente aprovecharon la oportunidad de Song Family para admitir a la persona equivocada. Asesinar a una persona con un cuchillo prestado, siempre que apareciera en el último momento, se llevarían el cadáver de Zou Yu. Quite los ingresos del estoraje Ring, puede completar la misión sin ningún esfuerzo, se puede describir como lo mejor de ambos mundos. Por supuesto, no perderán el tiempo para recordarle a Song Family que admita a la persona equivocada. Presta mucha atención a las tendencias de la familia Song y repórtalo tan pronto como haya una situación. El líder de la persona vestida de negro dijo solemnemente y luego envió a otra persona a contactar al alto nivel de la familia Song. No quería que su propia persona fuera herida por Song Family. Hasta el momento, se ha lanzado una gran red asesina establecida por la familia Song y el rey regente de la Tierra del Fuego, Zou Yu. Desafortunadamente, la ubicación de Azure Montantorun está entre la ciudad de Yanggan y la familia Lin. El tiempo es la única forma en que Pain Rikudo puede crear la Torre de Señales de Chakra. Unos días después, la gran reunión de la familia Lin ya comenzó. La gran competencia del discípulo común está llegando a su fin. El seguimiento de cerca desde atrás es la competencia discípulo de la secta interna. En ese momento, varias personas en Little Spirit Peat que se habían preparado para participar también habían obtenido sus placas de matrícula y comenzarían su gran reunión en Lin Family en un futuro cercano. Sin embargo, los últimos días no han sido tan tranquilos como parece en la superficie, especialmente con una gran cantidad de core discípulo e incluso el estado de ánimo intranquilo de un Red Spirit Seed. No sé la razón estas personas estaban furiosas el segundo día después de la ceremonia de apertura. Algunas personas rompieron las copas del amor en el centro de la mano. Algunas personas pelearon. Incluso destruyeron sus casas. Este comportamiento inusual causó la preocupación de muchas personas, pero al final, cuando estas personas se calmaron, el enojo de todos fue un poco bueno. Casi todos dijeron que habían encontrado su propio cultivo y encontraron un cuello de botella. Acción loca. Esto hizo que las siguientes personas que no entendieron la verdad completa se lamentaran de que la gran reunión al final de este año fuera realmente estresante, e incluso core discípulo e incluso un Red Spirit Seed se volvieron locos. Sin embargo, Lin Chuan, el iniciador de este incidente, se escondía en el cultivo de Little Spirit Peac sin escuchar nada desde la ventana, como si no supiera nada al respecto. El mismo día, el hermano de Zan Leyan 3, Fahire, y Chen Mo 5 de Little Spirit Peac temprano, se dirigieron hacia Martial Practice Square. Hoy será su competencia de primera etapa, aunque todos confían en su fuerza, pero algunas personas todavía se sienten un poco nerviosas por la gran escena. En cuanto a Lin Chuan, Bu Lians y Qin Lan, no estarán presentes en este nivel de competencia. A menos que unas pocas personas puedan ingresar a la gran reunión de discípulos principales, esta competencia no tendrá mucho sentido para ellos. El primero en jugar es Zan Leyan, debe obtener una puerta de apertura roja. Chen Mo dijo con una leve sonrisa. La Fruta del Árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 288. Puedes buscar Okage Fruit of the God Tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Tenga la seguridad de que si ni siquiera puedo ganar la competencia de la primera etapa, puedo volver a Little Spirit Peac, donde hay una cara. Zan Leyan dijo a la ligera con una sonrisa. Su base de cultivo es la más alta entre varias personas. Aunque parece ser un establecimiento de fundación de etapa temprana en la superficie, ha alcanzado su punto máximo. Es posible llegar al establecimiento de la fundación de la etapa media en cualquier momento, que es un poco más alto que Zan Wei y los demás. Esto también refleja desde un aspecto que el talento innato de Zan Leyan es muy alto. Después de llegar a Martial Practice Square, Zan Leyan encontró de inmediato al árbitro responsable del Golden Core Stech, tomó el número de oponente de la competencia de sus manos y se lo entregó a Chen Mo. No. 6846 debería ser una fuerza relativamente fuerte en discípulo de la secta interna. Chen Mo mira la placa de matrícula, dijo. Cuanto mayor sea el número de la gran reunión al final del fin de año de la familia Lin, más fuerte será la fuerza. Por ejemplo, el número de Lin Shen es 1, el número de Lin Ruiz es 2 y Lin Chuan ocupa el décimo lugar, aunque esta clasificación no necesariamente demuestra fuerza, pero obviamente cuanto más avanzadas son las personas, más difícil es. Tratar, y las más de dos clasificaciones ya están relativamente avanzadas en discípulo de la secta interna. Espera un momento, déjame preguntar sobre la información de esta persona. Chen Mo puso los ojos en blanco y se acercó a un puesto no muy lejos. Después de susurrar algunas palabras con uno de ellos, no pareció obtener nada útil. Se dio la vuelta y continuó pidiendo a algunas personas que preguntaran. A medida que más y más personas lo buscaban, la información sobre la disciplina comenzó a presentarse completa ante sus ojos. He preguntado claramente, esta disciplina se llama Wu Xinli, la fuerza acaba de llegar al establecimiento de la fundación de la etapa media, y es bueno en el control de la espada y en los ataques de hechizos mágicos de largo alcance. El punto más importante es que él y Lin Shen son seguidores subordinados. Tienes un involucrado más grande, por lo que es posible que tengas que enfrentarte a un oponente difícil en esta competencia. Dijo Chen Mo un poco feo. En primer lugar, Zhang Leyang perdió mucha fuerza y, en segundo lugar, esta persona también está relacionada con el rival de Lin Chuan, Lin Shen, por lo que esta competencia no es tan simple como una competencia entre dos personas. Definitivamente se mezclará con otras cosas. Tal como se esperaba, Wu Xinli, del otro lado, se enteró de que su oponente era Zhang Leyang de Little Spirit Peac, y que tenía una zapatilla sombría en la cara. Varias personas que se trasladaron directamente hacia Little Spirit Peac se acercaron. ¿Eres mi oponente? Parece ser un pollo débil. La mirada de desprecio de Wu Xinli a Zhang Leyang, la base de cultivo del establecimiento de la fundación de etapa temprana, ni siquiera lo pensaría. Ganó la competencia. Zhang Leyang miró de cerca al joven delgado frente a él, y parecía que no notó la expresión despectiva del oponente, ni respondió a la provocación de Wu Xinli. Las anomalías aquí atrajeron la atención de algunas personas. Cuando estas personas vieron a Wu Xinli, sus ojos se iluminaron de repente. Cuando llegaron, muchas personas también vieron personas de pie frente a Wu Xinli. Casi instantáneamente, reconocieron la identidad de Zhang Leyang. Después de todo, estaban parados junto a Qin Lan hace unos días, y solo había unas pocas personas. En este momento, excepto que Wu Lian si no está allí, todos los demás están aquí. Si no reconoces a esta persona como Little Spirit Peac, es un poco irrazonable. Mira, mira, la gente de Little Spirit Peac se enfrentará a Wu Xinli, y vale la pena verlo ahora. Lo que hay que ver, no es solo un niño pequeño que no es muy conocido, el establecimiento de la fundación de la etapa temprana contra Wu Xinli del establecimiento de la fundación de la etapa media, no hay probabilidades de éxito en absoluto. Se dice que Wu Xinli es el hermano menor del seguidor de Lin Xin, Wu Xinmin. Ha obtenido muchos recursos naturales de cultivo, que pueden describirse como la mitad del discípulo principal. Todos me dijiste una palabra, lo que hizo que esta competencia ordinaria atrajera la atención de muchas personas. Consideraron esto como la primera colisión entre el subordinado de Lin Shen y el subordinado de Lin Chuan, aunque la mayoría de las personas ambos son optimistas sobre Wu Xinli, pero esto no les impide esperar esta batalla, porque quieren ver qué tan mal Zhang Leyan perderás. No puede ser despreciado por otros. Zhang Wei miró a su alrededor, despreciándolos y burlándose de ellos. Tenga la seguridad, competencia de la primera etapa, debo comenzar bien. Dijo Zhang Leyan, y su dedo tocó ligeramente el anillo de almacenamiento. Hubo tres espadas largas de grado medio de rango ordinario donadas por Lin Chuan hace unos días. Aunque la calificación no es alta, será la habilidad de Assassin para su competencia. Cuando varias personas se preparaban para subir al escenario, se acercaron tres siluetas familiares. Fueron An Qing tres personas que Lin Chuan conoció en un tinfield. Lin Chuan no estuvo en este período de tiempo de Little Spirit Peac. Las tres personas de An Qing no pudieron soportar la presión de ser excluidas y fueron atraídas por personas intencionales, por lo que optaron por dejar Little Spirit Peac y fueron con otras personas. Sin embargo, todos se reunieron y no sucedió nada, y en un tinfield, tres personas pudieron salvar la vida de Lin Chuan tres personas, por lo que nadie los avergonzó. Nos vemos de nuevo ahora, todo el mundo asintió con la cabeza, fue un hola. Dijiste, fue un error que elegimos de Little Spirit Peac en ese momento? An Qing preguntó en voz baja, recordando al joven que fue bañado por un rayo el otro día. Están destinados a estar en el núcleo de Uzumaki de la familia Lin. Ya sea bueno o malo, es lo mismo. Simplemente elegimos una calma, nada correcto o incorrecto. Uno dijo. An Qing no habló, solo miró la silueta en el escenario y suspiró levemente. Solo sabía que una vez hecha la elección, no sería posible volver atrás. En el centro de la plataforma de artes marciales, Zhang Le yang Wu Xinli se pararon en los dos lados respectivamente, esperando que el árbitro emitiera la orden de inicio. En primer lugar, la píldora medicinal no debe usarse durante la competencia, de lo contrario, se considera una pérdida. En segundo lugar, si un lado admite la derrota, el otro lado no tomará el tiro y, finalmente, si siento que la victoria y la derrota se han dividido, y en el momento de la crisis, tomaré medidas competición, ¿entiendes? Preguntó el árbitro de mediana era del Golden Core Stedic. Comprendido. Zhang Le yang Wu Xinli dijeron al unísono. Muy bien. Entonces comienza la competencia. Con la orden del árbitro, Zhang Le yang Wu Xinli inmediatamente estallaron en una poderosa fluctuación de poder espiritual. Ambos inmediatamente tomaron Immortal Sword del Estoraje Ring inmediatamente. Los sellos manuales formados se movieron hacia el otro lado. El poder espiritual de Fieri Red estalló en la plataforma de artes marciales en un instante, pero Zhang Le yang es obviamente más débil que Wu Xinli. Esta es una brecha en la base de cultivo y no se puede dar por sentada. HMPH. Wu Xinli sintió una sonrisa desdeñosa en su rostro cuando sintió la fluctuación del poder espiritual de Zhang Le yang. Ya no ignoró el resultado de la colisión de Immortal Sword, sino que eligió comenzar a formar sellos manuales. Derrienda suelta al hechizo mágico y quiera derrotar a Zhang Le yang de un solo golpe. Sin embargo, por otro lado, la cara de Zhang Le yang mostraba una expresión muy miseria y había un sudor fino en la frente. Ambas manos formaron sellos manuales al mismo tiempo, y no hubo distracciones que controlaran la espada inmortal que atravesó la espada inmortal hasta la espada inmortal de Wu Xinli. La fruta del árbol de dios de Naruto en otro mundo capítulo 289. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Uno dijo. Poder. Los labios y los dientes de Zhang Le yang eran ligeramente indetectables. Estallido. Hubo un crujido de oro y hierro, y en los ojos asombrosos de todos, la espada inmortal de Wu Xinli fue eliminada directamente por la espada inmortal de Zhang Le yang. El poder espiritual rojo ardiente en toda la espada estaba casi estancado y casi conmocionado disipado. ¿Qué? Wu Xinli tuvo algunas miradas increíbles. Immortal Sword, que fue derribada, inmediatamente detuvo el hechizo mágico formado con sellos manuales, hizo doble seña y comenzó a controlar seriamente Immortal Sword nuevamente. ¿Cómo podría ser tan grande la fuerza de la espada? Wu Xinli se sorprendió en su corazón. Simplemente sintió la fuerza del otro lado de la espada inmortal. Ni siquiera respondió porque era incluso más fuerte que su establecimiento de la fundación de la etapa media un 5% más alto. Cuando Wu Xinli está manipulando la espada inmortal y quiere sondear a Zhang Le yang nuevamente, la luz de la espada opuesta brilló y se enredó con su espada inmortal, pero lo que hace que Wu Xinli suspire de alivio es la espada inmortal de Zhang Le yang. La fuerza que lo hizo insoportable ha desaparecido. Y puede reprimirlo. Resultó ser un arrebato de una sola vez. Wu Xinli dijo en secreto en el corazón de uno, exhalando un suspiro mientras comenzaba a prepararse para lanzar sellos manuales formados con magia nuevamente. Fue en este momento que Zhang Xinjiang de la boca de Wu Xinli se había marcado ligeramente, y las tácticas de espada en sus manos cambiaron repentinamente, abriendo suavemente los labios. Dos dijo. Velocidad. Shua. Vi un sonido ligero, al momento siguiente viniendo en el aire, bajo los ojos de todos los ojos, la espada inmortal que luchó con la espada inmortal de Wu Xinli desapareció repentinamente, y apareció al lado de Wu Xinli a una velocidad muy rápida, se movió hacia su pecho estaba apuñalado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La tez de Wu Xinli de repente cambió mucho, incapaz de controlar su propia espada inmortal, el poder espiritual de todo el cuerpo salió de la muerte, se movió hacia mientras se escondía. Espina. Un sonido ligero, acompañado de una carne de sangre que salió volando, el brazo de Wu Xinli fue arrancado de una herida larga, la carne rodó y la sangre roja brillante se arrojó al aire. Ah, sonaron los gritos de Wu Xinli, y la increíble mirada de todos debajo del escenario de la competencia fue aterradora. Wu Xinli resultó herido, ¿cómo podría ser esto posible? ¿Por qué Immortales World of Thumb Legend de repente fue tan rápido y no pudo ver claramente la trayectoria de su Controlling Sword? El establecimiento de la fundación de la etapa media difícilmente puede escapar de esta velocidad. ¿No es el establecimiento de la fundación de la etapa temprana? Al mismo tiempo, cuando todos se sorprendieron debajo del escenario, la cara de Zhang Leiang de repente se puso pálida y sus manos temblando con Jiang Hu se estremecieron ligeramente, pero al final apretó los dientes y pronunció las últimas palabras. Tres dijo. Ráfaga. Con la finalización de los sellos manuales formados por Zhang Leiang, la espada inmortal que volaba en el cielo en el cielo fue el momento de los rayos de luz. La aterradora luz del fuego rojo escarlata se difundió desde la espada larga, formando la espada inmortal que tenía solo un metro de largo de repente. Se convirtió en flame Ugesward hasta cinco metros, se movió directamente hacia los ataques de Wu Xinli. Imposible, Wu Xinli gritó en pánico, su rostro lleno de expresión de miedo, el fuego espeso envolvió a la espada inmortal, aumentando constantemente en sus pupilas, y ahora recordó que su defensa de la espada inmortal era demasiado tarde, lo único que podía hacer que apenas se forma la mano sella la defensa. Es una pena que no sea bueno defendiendo el atributo de la tierra, e incluso su lesión en el brazo lo hace capaz de completar los sellos manuales formados. Estallido. El aterrador fuego Spirit Power explotó en las gradas, y las rocas rotas volaron desde las gradas. En el centro de la explosión, Wu Xinli no pudo formar los sellos manuales para liberar el hechizo mágico. Sin embargo, no resultó herido porque una silueta se paró frente a él. Fue el árbitro del Golden Core Stage de esta competición. La mano derecha de la persona se estiró y fijó directamente la espada inmortal de Sun Lei Yang en el aire, haciendo explotar el fuego del poder espiritual envuelto en la espada inmortal, ayudando a Wu Xinli a defenderse de este terrible golpe. Sin embargo, el lanzamiento del árbitro Golden Core Stage también significa el hecho de que Wu Xinli falló. En esta competencia, Zhang Lei Yang ganó. El árbitro del Golden Core Stage miró profundamente al joven que no estaba muy cerca del suelo, lentamente bajó la mano derecha para sentirse entumecido. El horrible poder formidable de este golpe ni siquiera llegó a él. Había dudado antes de disparar, porque a su juicio, este golpe fue principalmente para causarle lesiones graves a Wu Xinli, no parecería demasiado grave. Cosas. Luego, cuando recibió el golpe, descubrió que estaba equivocado. La espada de fuego de metros de largo envuelta en poder espiritual rojo fuego era aterradora, pero el ataque realmente horrible fue el que se condensó en Immortal Sword. En un momento, en ese momento, todo su brazo derecho estaba entumecido. Ya sabes, él es la base de cultivo de Golden Core Stage, y enfrente está un niño de Early Stage Foundation Establishment. La base de cultivo es la diferencia entre el cielo y la tierra, y Zhang Lei Yang puede adormecerse el brazo lo suficiente como para ver esto. ¡Qué golpe tan terrible! ¡Absolutamente puedes matar a Wu Xinli en un instante! Disparo de árbitro, es decir, Wu Xinli perdió. Alguien preguntó con una cara confundida. La explosión resultó ser aterradora. ¿Zang Lei Yang es realmente el único establecimiento de la fundación en etapa temprana? La gente de Little Spirit Peac, no parece ser tan perdedora como dicen los rumores. Tenga cuidado en el futuro, muchas personas dijeron en secreto en su corazón. Perdí, ¿cómo podría ser esto posible? La mirada apagada de Wu Xinli hacia el árbitro que estaba frente a él murmuró en su boca, y en este momento era increíble lo que acababa de suceder. Yo, Wu Xinli quería decir algo, pero fue bloqueado por los agudos ojos del árbitro. ¿Simplemente no pudiste soportar el golpe, querías cuestionar mi juicio? El árbitro del Golden Core Stage preguntó con frialdad. Yo, no me atrevo, la tez de Wu Xinli cambió y dijo rápidamente. Zang Lei Yang respiró hondo al otro lado y levantó la mano para recuperar su espada inmortal. La serie de ataques de ahora casi agotó todo su poder espiritual. Si no puede derrotar a Wu Xinli, significa que perderá. Pero ahora parece que todo vale la pena. Desde el primer disparo, interrumpió el ritmo mágico de lanzamiento de Wu Xinli, él controló toda la escena de la batalla y se usaron tres estilos en sucesión, empujando completamente a Wu Xinli a un callejón sin salida, sin darle ninguna posibilidad. El ejercicio de Zang Lei Yang de tres movimientos solo tomó diez días, porque esta formación de espada se llama formación de espada de tres habilidades, que Lin Chuan entregó recientemente a sus tres hermanos, sus tres personas tienen cultivo, entre ellos el cultivo es el mejor, y ha sido capaz de mostrar simplemente la formación de espada de tres habilidades, pero la más poderosa de esta formación de espada es la combinación de sus tres personas. En ese momento, era el momento más aterrador de la formación de espadas de tres habilidades. Todavía hay mucha gente con visión en la audiencia. Después de todo, Little Spirit Peac ahora está en el centro de Uzumaki en toda la gran reunión de la familia Lin. Hay muchas personas preocupadas, muchas de las cuales son buenas en el uso de espadas y tienen alguna investigación sobre la formación de espadas. Personas. Zang Lei Yang acaba de disparar, parece estar usando la formación de espada, pero ahora no es como la formación de espada del mundo de la cultura, una o de cara oscura frunció el ceño y pensó inmediatamente en la multitud, y necesitaba pasar. La noticia para él de inmediato su maestro Lin Rui. Naruto's God 3 Fruit in Otherworld Capítulo 290. Puedes buscar Okage Fruit of the God 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Debajo de las gradas, Gaose tiene algunas miradas atónitas por lo que acaba de suceder. Como core disciple, no es tan llamativo como un Dread Spirit Seed, por lo que escuchó que la gente de Little Spirit Peac hoy tiene una competencia y vino a ver la batalla. Pero no esperaba ver esta escena. Toda la competencia es básicamente 2-3 minutos desde el principio hasta el final. Se puede decir que es extremadamente rápido. Es mucho más rápido y emocionante que otras competiciones que suelen durar una o dos horas. Esto refleja a Zang Lei Yang desde un lado. Fuerza. Sin embargo, como core disciple y protector de Akatsuki, Gaose puede ver que Zang Lei Yang ha explotado todas las fuerzas en estos 2-3 minutos, es decir, el legendario hacha de tres platos. Después de los tres movimientos, si el oponente aún no ha caído, entonces Zang Lei Yang tiene que caer solo. Este estilo de juego se puede utilizar una o dos veces. No hay problema cuando la fuerza es débil, pero si se encuentra con un oponente fuerte y ya conoce el estilo de Zang Lei Yang, será difícil para Zang Lei Yang volver a ganar. No, un estilo tan poderoso, como ver cómo se relaciona con Lin Chuan, debo decirle a mi hermana que la deje pensar en las contramedidas temprano, de lo contrario, la fuerza de Lin Chuan se utilizará para desarrollar este estilo, el poder formidable se definitivamente será muy aterrador, tal vez incluso mi hermana sea derrotada por primera vez. Dijo Gaose en secreto en su corazón, luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente, fue directamente a Little Spirit Peac. Por otro lado, un Ao de aspecto sobrio se paró debajo de las gradas y miró a la competencia en el escenario con indiferencia, sin ningún cambio emocional. Parecía tener un aura diferente en su cuerpo, haciendo que todos no se atrevieran a acercarse. Después de que Wu Xinli renunció, se movió directamente hacia esta persona, abrió la boca y dijo de tezfea. Hermano, lo siento, perdí. Esta persona es Wu Xinming, el seguidor de Lin Shen que ocupa el primer lugar en fuerza en Lin Family Unred Spirit Seed, y es el hermano mayor de Wu Xinli. No importa si pierdes, pero ¿sabes por qué perdiste? Wu Xinming pidió fríamente que comenzara. Al escuchar esto, Wu Xinli estaba un poco aturdido, obviamente no entendió por qué perdió. Tu base de cultivo es más fuerte que él, eswardar y el hechizo mágico tampoco son débiles, pero desde el principio subestimas demasiado al enemigo, y luego dejas que Zhang Leyang aproveche la oportunidad, una espada interrumpirá tu plan, a partir de ese momento tu luego perdió el control de la situación de batalla y cayó completamente bajo el control de Zhang Leyang, que es la causa principal de tu fracaso. De lo contrario, incluso si Zhang Leyang puede ganar confiando en ese extraño arte de la espada, es absolutamente imposible, tan fácil. Y hasta casi te matas. Wu Xinming indigno de es un seguidor de Lin Shen. Su visión y perspicacia también son muy accesibles. Señaló la razón por la que Wu Xinli fracasó. Al escuchar esto, Wu Xinli también entendió que desde la primera vez que Zhang Leyang estrelló su espada inmortal y luego interrumpió su magia de lanzamiento, cayó bajo el control de Zhang Leyang. Y el segundo ataque de Zhang Leyang interrumpió su magia de lanzamiento nuevamente, y después de lastimarlo con la velocidad, perdió por completo la esperanza de victoria, lo que lo llevó directamente a no regresar cuando Zhang Leyang hizo su tercer disparo. El poder ni siquiera puede defender. Hermano, yo, Wu Xinli estaba molesto, avergonzado e incapaz de mostrar su rostro. Está bien, el fracaso también es una lección para ti, y también nos brinda una pequeña información, es decir, las personas en Little Spirit Peac son buenas para usar la formación de espada, e incluso Lin Chuan puede usar esta formación de espada. Nuestro pico circular de llamas el próximo movimiento es muy importante. Dijo Wu Xinming, mirando a Zhang Leyang, que caminaba hacia las escaleras con una mala mirada. Puedes vencer a mi hermano menor. De hecho, hay una fuerza. Espero verte en la competencia de Core Disciple. Cuando llegue el momento, te devolveré la humillación que nos trajiste diez veces. Por supuesto, esto debería basarse en puedes obtener la calificación de la competencia Core Descendant. Pero en mi opinión, me temo que no tienes esa calificación. Dijo Wu Xinming con una risa fría, luego apartó a Wu Xinli y desapareció entre la multitud. Si pierdes, todavía tienes esa mirada en tu rostro, ¿quién eres? Zhang Wei dijo con frialdad. No esperaba que también tengas medios ocultos, lo que hace que me preocupe por ti. Chen Mo sacudiendo la cabeza dijo con una sonrisa. Zhang Leyang negó con la cabeza, Lin Chuan nos entregó la formación de espada de tres habilidades hace unos días, y acabamos de comenzar el cultivo. En cuanto al poder formable, no estamos seguros, si este no es el caso con Wu Xinli, este tipo de oponente, no lo usaré. Wu Xinli es la mitad de Flame Circling Peac und Red Spirit Shed Lin Shen, y Zhang Leyang también es una persona de Little Spirit Peac, y es la competencia de la primera etapa, que atrae la atención de tanta gente, por lo que debe ganar, por lo que se arriesga a jugar formación de espada de tres habilidades, que aún no es competente. Después de la competencia, si no puedes usar la formación de espada de tres habilidades, no la uses. Cuanto más la uses, se encontrará el punto débil y más podrás apuntar a él. No lo hará. Beneficiar a la competencia detrás de nosotros. Zhang Mo dijo al costado. Al escuchar la declaración de Zhang Mo, varias personas asintieron solemnemente. La competencia de la primera etapa reveló la carta de triunfo, y la competencia futura sólo será más difícil. Sin embargo, la lotería de las siguientes pocas personas no apareció en absoluto como buena suerte como Zhang Leyang, Faire, Zhang Mo, Zhang Wei y tres personas. El discípulo de la secta interna dibujado por la gente tiene un rango relativamente bajo, la fuerza no es fuerte, unos pocos la gente derribó la competencia de la primera etapa sin mucho esfuerzo. Especialmente Faire, confiando en la fuerza del cuerpo de la gente de raza extranjera, casi derrotó al oponente, y finalmente el árbitro disparó, sólo para detener a Faire, de lo contrario podría ser fatal. En el discípulo de la secta interna, no hay muchas personas que puedan amenazarme. La competencia del discípulo central es mi campo de batalla final. Entonces, será el momento en que las ocho puertas internas jueguen su verdadero poder formidable. Faire después de derrotar al oponente dijo en secreto en el corazón. Al mismo tiempo, en la mansión cueva de Little Spirit Peac, Lin Chuan también se encuentra en un intenso cultivo. Además de la meditación diaria, el cultivo del poder espiritual, ha estado practicando taijutsu y puño suave. Este será su el estilo que realmente desea usar en reunión. Al mismo tiempo, Lin Chuan no se relajó en los métodos de control y nesword y ataques de largo alcance. El más practicado es la palma de vacío de los ocho trigramas. Con las características invisibles de Byakugan y Baku un palma simple vista, puede jugar un ataque extremadamente poderoso. La habilidad, mientras destruye el meridiano y el tenketsu del oponente hasta cierto punto, es uno de los estilos más poderosos en Lin Chuan. Aparte de esto, Lin Chuan también está en Cultivation Teleportation Jutsu. Sin embargo, en lo que respecta a las tres categorías principales de Teleportation Jutsu son, Space Time Teleportation, Taijutsu Instant, Ninjutsu Instant, y entre los tres, Lin Chuan ahora puede contactar Taijutsu Instant y Ninjutsu Instant. En cuanto a la teletransportación espacio-tiempo más fuerte Lin Chuan Tere no hay manera de cultivar ahora. Puedes buscar Okage Fruit of the God Tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Debido a que la mayoría de ellos están representados por Dojutsu de alto nivel, como Rinnegan Amenotejikara de Sasuke, Magekyo Sharingan Kamui de Uchihaobito, y solo uno tras otro iraisin no jutsu de teletransportación en el espacio-tiempo, que no requiere Dojutsu, Lin Chuan tiene aún no desarrollado, sin mencionar el cultivo. Pero esto no significa que no tenga logros en teletransportación Jutsu, no lo olvides, también hay un Uchiha Shisui en el Okage, su título es Shisui el teletransportador. El Jutsu de teletransportación del cultivo de Uchiha Shisui es Taijutsu Instantáneo y Ninjutsu Instantáneo. Ninjutsu Instant es el atributo Winmaduin Sword. Aunque necesita un sello manual, es extremadamente poderoso. El nombre de Shisui de teleporter se debe principalmente a esta teletransportación. El motivo de Jutsu. Es una pena que Lin Chuan aún no haya investigado demasiadas cosas. Después de todo, es el truco en el que se basa la potencia de Okage para sobrevivir. Es difícil para él aprender en poco tiempo, lo que hace que Lin Chuan maldiga en secreto en silencio. ¿Quieres criar un grupo de cuervos y aprender teletransportación Jutsu? Pero parece que el cuervo criado por Shisui tiene algo que ver con Genjutsu y tiene poco que ver con teletransportación Jutsu. En el momento en que Lin Chuan cultivó el Jutsu de teletransportación, Pain Rikudo en la cordillera del dragón oculto había cubierto la mayor parte del área de la torre de señales de Chakra. En este momento, Pain Rikudo estaba en la cima de un gran árbol mirando hacia él. Cordillera, buscando una montaña que pueda usarse como torre de señales. En. Absolutamente soy yo en convocatoria. Pain Devapad dijo con indiferencia, Rinnegan miró hacia el anillo cero con el pulgar de la mano derecha en las seis ondas púrpuras, que emite una temperatura caliente. Senjutsu Chakra fluyó. La silueta de Pain Devapad apareció directamente en la de Monique Statue of the Outer Path en el espacio de la séptima capa de Beautimound. El fantasma de siete colores parpadeó y el carácter cero se iluminó en el pulgar de la mano derecha del golem. ¿Qué pasa? Pain Devapad sonó con una voz ligeramente mecánica, y Rinnegan miró hacia la mano derecha de Demonique Statue of the Outer Path. El fantasma de color en el dedo de la cola. Ajá, tu torre de señales de Chakra debería estar casi lista, solo tienes la misión de hacerlo. La voz suave de Witte Zetsu sonó, dijo suavemente con una sonrisa. Dilo. Pain Devapad dijo con indiferencia. Ja, encontré buenas noticias en Son Family, espero que te ayude. Zetsu Blanco dijo suavemente. Mañana será un día anual de recuperación de la medicina herbal. Hay un pequeño pueblo llamado Ciudad Wangyana 100 kilómetros al sur de donde se encuentra ahora. La familia Son ha recolectado medicina espiritual en la cordillera del dragón oculto este año. Reúnanse allí y luego sean transportados de regreso a Son Family por una persona dedicada. Si quieres obtener un arrebato, entonces hoy será un día mejor. Se sabe absolutamente que Lim Chuan necesita hierbas medicinales, así que preste especial atención a las hierbas medicinales de la familia Son. Originalmente, Pain planeaba colocar todas las torres de señales de Chakra y luego dispararle a la familia Son, para asegurarse de que el alcance de las actividades de Pain Ricudo no fuera limitado, pero esta vez la hierba medicinal era una oportunidad única. Una vez que fallaron, solo pueden esperar otro año. Puedo imaginar cuán rica es la hierba medicinal recolectada por ocho grandes clanes como la familia Son en un año. Si se puede obtener, Lim Chuan ya no se preocupará por la hierba medicinal durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo está la defensa allí? Los ojos de Pain Deva Pat se entrecerraron ligeramente, y ya estaba pensando en su tiro. Este simple asunto de recolectar hierbas medicinales, Son Family acaba de enviar muchas disciplinas de la etapa de establecimiento de la fundación para que estén a cargo. Para ti, no es una amenaza en absoluto. Lo único a lo que debes prestar atención es el control de la influencia de la ciudad de Wang Yan. Dijo Zetsu Blanco en voz baja. La ciudad de Wang Yan es una ciudad pequeña, no controlada por la gran familia como la familia Lim como la ciudad de Yang Gan, pero controlada por un cultivador de la gran perfección del núcleo dorado llamado Taoist Wang Yan, que es un cultivador suelto. Hay bastantes cultivadores que vendieron su vida a subordinar. Esta ciudad de Wang Yan hablando de la cual también fue establecida por el taoísta Wang Yan. Debido a la prosperidad del comercio de hierbas medicinales, cada vez hay más personas reunidas. Si bien el gran clan codicia este pedazo de grasa, no lo quieren. La ciudad está en manos de otras influencias, por lo que la influencia bastante neutral del taoísta Wang Yan se ha mantenido y se ha convertido en la persona a cargo de la ciudad. Es decir, si quiero disparar hierbas medicinales en la ciudad de Wang Yan, ¿es probable que este taoísta Wang Yan lo haga bien? Pain Devapat preguntó con indiferencia, sin cambios de humor. Ajá, no es posible disparar, pero definitivamente disparar. Esta ciudad de Wang Yan puede ser próspera y la seguridad estable es indispensable. Si alguien dispara y agarra la hierba medicinal de los ocho grandes clanes en su ciudad, esto destruye toda la ciudad de Wang Yan. ¿Crees que puede aceptar el tema de la reputación? Dijo Witte Zetsu en voz baja. Golden Core Stage Great Perfection, es realmente un problema. Pain Devapat dijo suavemente. Si quieres disparar, esta noche es el mejor momento, porque mañana el de Akon Ofson Family Golden Core Stage vendrá a recoger la hierba medicinal. Una vez que las cosas llegan a sus manos, es casi imposible arrebatárselas. La voz sonó y Black Zetsu también comenzó a hablar. Entonces hagámoslo esta noche, la hierba medicinal de la familia Song, estoy decidido a conseguirla. Pain Devapat dijo con indiferencia. Inmediatamente después de que Witte Zetsu explicara algunos detalles sobre la ciudad Wang Yan a Pain, los dos regresaron y desaparecieron sobre la estatua demoníaca del camino exterior. Ve a la ciudad de Wang Yan esta noche y toma la hierba medicinal almacenada por la familia Song. Los ojos de Pain Devapat se abrieron, dijo suavemente. Animal Pat quedó en el bosque a las afueras de la ciudad de Wang Yan después de ser cortado. Una vez que lo arrebatamos, inmediatamente sacamos a cuchillose. Pain Devapat miró hacia Sixpat, dijo la única mujer con indiferencia. Comprendido. La voz de Kinyue fue respondida. Asurapat es responsable de atraer la potencia de fuego. Tan pronto como ingrese a la ciudad, estará lleno de potencia de fuego y bombardeará toda la ciudad sin importar las consecuencias. Asegúrese de atraer a la mayoría de los cultivadores en la ciudad de Wang Yan. Devapat miró hacia el grasiento cultivador, dijo. Como desees. Asurapat dijo con una sonrisa maliciosa. Human Pat y Narakapat son responsables de la recopilación de inteligencia para descubrir la ubicación exacta donde Song. Familia almacena las hierbas medicinales. Pretapat es responsable de la defensa, y siempre están disponibles para responderles. Devapat continuó dando órdenes. Veré la máquina en la oscuridad. Además, Animal Pat siempre debe prestar atención a la seguridad de Narakapat. Una vez que esté en peligro, debe sacarlo inmediatamente de Kuchiyose. Paine Devapat dijo con indiferencia. Narakapat puede usar la técnica de la reencarnación. Mientras Narakapat no muera, el otro Paine realmente no morirá. Esta es la clave de su osadía de actuar sin escrúpulos. Por ejemplo, en el arreglo de ahora, Asurapat, que atrae la potencia de fuego, casi con seguridad morirá, pero no les importará, por qué tales sacrificios pueden crear suficientes beneficios, y la muerte no tiene efecto en Asurapat, que originalmente era un cadáver. Entonces vamos. Con la orden de Paine Devapat, la silueta de Sixpat salió disparada y fue directamente a la ciudad de Wangyan en el sur. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 292. Puedes buscar Okage Fruit of the God Tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Al atardecer, bajo los rayos de los rayos del sol, una ciudad que no era tan magnífica apareció frente a Paine Rikudo. En comparación con la ciudad de Yangan de la familia Lin, sólo podía contarse como una pequeña ciudad en mal estado. Era simplemente imposible de mencionar. En igualdad de condiciones, pero también puedes vislumbrar la prosperidad de la ciudad desde la bulliciosa calle fuera de la ciudad. En lo profundo del interior de la cordillera del dragón oculto, se distribuirán muchas hierbas medicinales aquí y luego se enviarán a las principales influencias, porque no hay demasiadas reglas para gobernar, pero aquí se convierte en la tierra santa de aquellos que venden hierbas medicinales, de las cuales mercado negro hay muchas, muchas veces la hierba medicinal que no está en la superficie brillante se puede encontrar en este humilde pueblo. Por eso, las mayores influencias están puestas en esta pequeña ciudad. Me temo que ha caído en manos de cierta influencia, especialmente la influencia hostil, manteniendo la idea de que yo no puedo conseguir nada y los demás no lo quieren. Por lo tanto, la ciudad siempre ha estado en manos del taoísta Wang Yan, una persona cuya fuerza no es tan fuerte. Y esta persona también es bastante interesante, sabiendo que sus beneficios provienen de la brecha entre las principales influencias, por lo que actuó con mucho cuidado y también obtuvo una buena comprensión de los beneficios de la ciudad, para que esas grandes influencias no pudieran elegir. Algo malo con él, por lo que ha estado en control de la ciudad. Fuera de la ciudad de Wang Yan, la noche cayó gradualmente y el bosque estaba cubierto de árboles altos, haciéndolo aún más oscuro que la ciudad. Un equipo de cultivadores de más de diez personas viaja a través de la jungla. La ropa que visten está marcada por una sencilla canción. Su identidad es evidente. Es la elección de la familia Song en la ciudad de Wang Yan. El curandero. Aunque el gran clan adquirirá medicina espiritual en manos del oose cultivator, la adquisición de este tipo de cosas depende demasiado de otros, y no es una muy buena manera para el clan, por lo que cultivar a su propia gente para tomar medicina se ha convertido en lo que cada gran clan hará algo. La cosecha de hoy es buena. Hay tres Lotus Lotus Graces of Foundation Establishment Storage. La mejor cosecha fue hace tres a cinco días. Uno del equipo dijo felizmente. Es realmente bueno. En mi opinión, la cosecha de este año es muy buena, pero puede valer la pena la cosecha del año y medio pasado. Cuando mañana el clan envíe a alguien a recolectar la hierba medicinal, también podemos descansar por un periodo de tiempo. Dijo el otro alegremente. Oye, es solo que Akatsuki ha estado muy feroz recientemente y nos ha afectado. Cuando estaba recolectando medicamentos, estaba preocupado. Me temo que el próximo año no tendrá una buena cosecha. Una persona dijo mirada preocupada. Che, esos son solo un grupo de payasos. Se atreven a ser el enemigo de nuestra familia Song. No serán golpeados por mucho tiempo. Definitivamente serán atrapados por el anciano del clan y tendrán calambres en la piel. No hay nada a preocuparse por. El líder del equipo dijo con desprecio. ¿Por qué? Tengo muchas ganas de que tu anciano venga a buscarme. Una voz indiferente de repente sonó desde la rama de la parte superior de su cabeza, al momento siguiente, Pain Ricudo cayó directamente del cielo, derribando instantáneamente a este equipo. Las personas que recogieron la medicina lo rodearon. Esas personas no habían visto claramente la identidad de la persona que se acercaba, escucharon el sonido de shiu 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 sonando constantemente, y docenas de palos negros volaron y los clavaron a una velocidad muy rápida. Entre las 10 personas, la base de cultivo más alta es el establecimiento de la fundación de la etapa temprana, y algunos son el cultivador de la etapa de refinación de ki, que no tiene resistencia bajo los receptores negros disparados por Devapat, y fue bloqueado directamente con el espiritual del cuerpo. Flujo de energía. Golpear. Como si el sonido de los latidos del corazón sonara en los oídos de todos, al momento siguiente, todas las escenas frente a ellos desaparecieron. En la oscuridad, un par de ojos cerrados se abrieron de repente, es decir, un par de ojos extraños con seis círculos de ondas moradas. Esto, esto es, eres el líder de Akatsuki, eres cero burial, la gente del líder finalmente vio la escena frente a ellos, y seis personas con gabardinas negras los rodearon. Un par de extraños ojos ondulados los miraban con indiferencia. ¿Realmente me reconoces? Me siento honrado en su lugar. Pain Devapat dijo sin ninguna emoción. La persona frente a la mirada, el cultivador del establecimiento de la fundación de etapa temprana está lleno de miedo. Él claramente sabe cuán aterradora es la persona frente a él, la batalla fuera del Beautimund, la batalla en el norte de la ciudad de Yangan, en estas dos batallas, Akatsuki cero burial pisó la cara de la familia son por completo y se convirtió en famoso en toda la Tierra del Fuego. Ya sea ayudando a Aishuan a matar al cultivador de la etapa del núcleo dorado, o matando a Chen Yuan del reino del núcleo falso solo, la noticia se extendió por el país como una tormenta. Como recolector de medicamentos cerca de la ciudad de Wangian, naturalmente escuchó la reputación de horror de cero burial. Anteriormente despreciaba a Akatsuki, pensando que lo matarían pronto, pero eso es lo que hará Son Family Elder, que no es algo que pueda hacer con un Foundation Establishment Stage Cultivator. No, no me mates, lo que quieras, puedo darte, dijo el líder con voz temblorosa, y su espíritu comenzó a colapsar bajo los ojos fríos y extraños. Por favor, déjame ir, solo somos personas que están recolectando medicinas, no sabemos nada, algunas personas volvieron en sí del horror y comenzaron a suplicar clemencia. Tengo viejos y jóvenes, por favor déjame ir, ¿puedo darte cualquier cosa? Dime lo que sabes sobre el almacenamiento de la hierba medicinal de la familia Son de la ciudad de Wangian. Dolor dijo con indiferencia. Esto, todos guardaron silencio y traicionaron a la familia Son. Incluso si Pine los dejaba ir, no podrían sobrevivir. Nadie podría sobrevivir después de traicionar a los ocho grandes clanes. Si Pine quiere el dinero de ellos, o la hierba medicinal que llevan en este momento, se los darán sin la menor vacilación, pero no se atreven a vender a Son Family. Parece que tengo que hacerlo yo mismo. Pine Deva Pat volvió la cabeza hacia el anciano que estaba a su lado. Déjamelo a mí. Human Pat susurró, salió corriendo y fue directamente hacia las dos personas de la familia Son, con las manos extendidas y presionando la parte superior de la cabeza. Buceo en la capa del corazón. El poder de los ojos de Rinnegan estalló y Human Pat comenzó a leer rápidamente los recuerdos de estas personas. Tú, ¿qué haces? ¿Somos inocentes? No, no me mates, no sabemos nada, vámonos. Mira a dos personas que sostienen la parte superior de la cabeza por Human Pat. Se arrodillaron lentamente en el suelo, las pupilas se hincharon, la saliva siguió cayendo de la comisura de la boca, todos comenzaron a luchar frenéticamente, pero desafortunadamente, querían romper libres con su base de cultivo, los grilletes de Deva Pat son imposibles. Parece que realmente no hay muchas cosas que saber. Camino humano dijo con indiferencia, levantando sus manos juntas. Las dos siluetas transparentes fueron atrapadas directamente por él, desaparecieron y luego se volvieron hacia los otros dos. Mira a su compañero fue asesinado de una manera tan extraña. El miedo en estas personas ocupaba sus emociones. Parecía saber que Pine no los dejaría ir, y comenzó una loca maldición. Ustedes, gente inocente en el fondo del mundo, no los dejarán ir, serán condenados y lo harán. Asesinato indiscriminado de inocentes, tarde o temprano sufrirás represalias. Rinnegan of Pine Deva Pat miró la locura en los rostros de estas personas, la expresión de su rostro permaneció sin cambios y el indiferente comienzo a hablar dijo. En la avalancha, ningún copo de nieve es inocente. La fruta del árbol de Dios de Naruto en otro mundo capítulo 293. Puedes buscar Okage Fruit of the God 3 en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. En unos momentos, más de una docena de personas murieron en manos de Human Pat, y Human Pat también leyó los secretos que querían guardar. La familia Son almacena hierbas medicinales en una mansión al este de la ciudad de Wangian. Hay tres personas a cargo del establecimiento de la fundación de la etapa tardía. Cada uno de ellos tiene una gran colección de hierbas medicinales preciosas en el anillo de almacenamiento, aparte de esto, la mansión también hay muchas hierbas medicinales en el almacén subterráneo, pero no conocen el método de entrada específico y la ubicación del almacén subterráneo. Human Pat se volvió y dijo suavemente. Los recolectores de medicamentos externos realmente no saben mucho sobre estos secretos centrales de la familia Son, y Pine ya se siente muy bien al poder determinar la ubicación de la mansión de la familia Son. Dado que la mansión está en el este de la ciudad, el objetivo de Asura Pat es el distrito oeste. Debes causar suficiente confusión para atraer la atención de los demás. Pine Devapad murmuró después de un momento. Comprendido. Asura Pat asintió. Originalmente, este tipo de camino animal de misión que creaba caos y atraía la atención del enemigo también era muy bueno, pero ahora no han atrapado a Spirit Beas para hacer bestias cuchillose, por lo que solo pueden entregarse a Asura Pat, mientras que animal Pat es responsable de la transferencia del campo de batalla. Misión, cuchillose cualquier otro 5 en cualquier momento, en caso de que el ejército de Pine Rikudo sea derrocado. La noche se vuelve más y más oscura, y la ciudad de Wangyan en la distancia se vuelve más y más brillante en este momento. Algunas cosas que no son visibles están despertando silenciosamente en este momento para dar la bienvenida a su paraíso. Animal Pat puso una gran capa negra sobre la gabardina de Akatsuki-robe y caminó por el camino a la ciudad de Wangyan. Aunque el cielo es tarde, la ciudad en el interior de la cordillera del dragón escondido está abierta todo el día, porque la gente quiere entrar en todo momento y, en comparación, la noche es la mejor de la ciudad. Durante el período animado, muchos cultivadores sueltos en la cordillera, o algunas personas que son buscadas, optarán por ingresar a la ciudad por la noche y salir temprano en la mañana. Si no es residente de la ciudad de Wangyan, debe pagar una tarifa de Spirit Stone para ingresar a la ciudad de Wangyan. ¿Tiene un token de comando residente? Después de que Animal Pat llegó a la puerta de la ciudad, un Black Armored Soldier se acercó y detuvo a Animal Pat. Animal Pat sacudió la cabeza, sacó una piedra espiritual del anillo de almacenamiento y se la entregó. Estas reglas Human Pat ya las conocía al leer los recuerdos de Son Family, por lo que Animal Pat no mostró ningún pánico porque estaba bloqueado. El soldado con armadura negra vio la piedra espiritual entregada por Animal Pat, y cuando la guardó, dejó que Animal Pat entrara en la ciudad de Wangyan. Debido a que esta ciudad no es un lugar para vivir y trabajar en paz y satisfacción, no hay muchas personas que entren en ella, la ciudad de Wangyan también es una vista gorda. Mientras no haya movimiento en la ciudad, nadie estará pendiente de la identidad de la persona que ingresó. Taoísta Wangyan profundo sabiendo que el agua está limpia, no hay peces. Si las personas con un estado impuro son expulsadas, ¿a dónde irá él a conseguir dinero? Después de ingresar con éxito a la ciudad de Wangyan, Animal Pat se movió directamente hacia el este de la ciudad, y en poco tiempo llegó a un callejón remoto, encontró un patio descuidado y sin personal, entró como un rayo y determinó que no había nadie alrededor. Las manos de Animal Pat comenzaron a sellar rápidamente a mano, y luego de repente se rompieron en el suelo. Técnica de invocación. La runa de matriz de Black se extendió en un instante, una ráfaga de humo blanco se dispersó, y cinco siluetas con cazadoras negras aparecieron junto al camino Animal, y Pain Ricudo se reunió. Animal Pat dejó la ciudad de Wangyan, Asura Pat fue inmediatamente al distrito occidental, Human Pat fue a Son Family Manor para encontrar noticias. Pain Deva Pat dijo con indiferencia, y luego tres siluetas se pusieron inmediatamente una gran capa negra, saliendo del pequeño patio en ruinas, cada uno se movió hacia sus propios objetivos. Al mismo tiempo, en otra puerta de la ciudad de Wangyan, una silueta que vestía una gran capa negra caminó lentamente, se movió hacia la ciudad, un poco diferente de las personas que lo rodeaban, llevaba un rectángulo en la espalda. El artículo parece bastante voluminoso. Tienes que pagar una piedra espiritual para entrar a la ciudad. Cuando esta persona pasó por debajo de la puerta de la ciudad, un soldado con armadura negra se adelantó y lo detuvo. ¿Piedra espiritual? La voz de un joven salió, las cejas ligeramente fruncidas ocultas debajo de la capucha, no había usado ese tipo de cosas en mucho tiempo. Vete sin Spirit Stone, sabes que un buen perro no está en el camino. Una voz áspera vino detrás del joven y, al mismo tiempo, el hombre pateó, tratando de patear al tipo oscuro frente a él. En su opinión, una persona que ni siquiera tiene un anillo de almacenamiento y necesita llevar algo detrás de él definitivamente no es una base de cultivo. Puede que ni siquiera sea un cultivador, porque no siente ningún poder del espíritu en esta persona. Fluctuación, ha visto a muchas de esas personas, incluso si pateara a esta persona hasta la muerte, nadie diría nada. Shua. Un ligero sonido, la silueta vestida de negro que estaba parada frente a los ojos de Daan desapareció instantáneamente. En. Gente. Deslumbrada. Daan pateó sus pies, sus ojos en miradas de asombro, se frotó los ojos y no parecía entender lo que acababa de suceder. Sin embargo, el soldado con armadura negra que estaba parado no muy lejos tenía una pupila que se encogió repentinamente, y los ojos sorprendidos se posaron detrás del hombre grande, donde el joven con una capa vestida de negro se paró en silencio, una mano blanca como el jade como un rayo. Se estiró e instantáneamente agarró el cuello del hombre grande. ¿Me estás buscando? Preguntó el joven en voz baja. Tú, tú, el hombre que acababa de ser impresionante se sorprendió momentáneamente sin palabras, su cuerpo temblaba levemente, sabía que su pie podría haber pateado la placa de acero. No parece ser demasiado rígido. ¿Dónde está la majestad en este momento? El joven temblando en sus manos, dijo con la cabeza inclinada, y luego la mano derecha cortó violentamente el cuello del gran hombre directamente, los rayos rojos de tan pronto como la luz brilló, toda la sangre que brotaba se evaporó en un instante. En el momento en que cayó el cadáver, el joven levantó el pie, un dedo se rompió de su palma y fue atrapado por el joven, los rayos de luz roja destellaron, el dedo desapareció directamente, dejando solo un anillo de almacenamiento tenue. Piedra espiritual para ti. El joven lo agitó libremente, el anillo de almacenamiento destelló rayos de luz en un instante y docenas de Spirit Stones cayeron, golpeando el cadáver en el suelo. Black Armored Soldier y las personas sin palabras que se sorprendieron al ver esta escena, incluso el sonido de la respiración se suprimió al nivel más bajo, temerosos de que su presencia atrajera la atención de esta persona y la matara. Realmente, realmente, un demonio, Black Armored Soldier tragó saliva, miró el cadáver en la cabeza del suelo y tuvo la sensación de enfrentarse a un demonio sediento de sangre. Zouyu, que entró en la ciudad de Wangian, miró a su alrededor y no había estado en la ciudad por mucho tiempo. Casi había olvidado lo que era vivir en él. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 294. Puedes buscar okage fruit of the god tree en y miaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. La ciudad de Wangian, alrededor de una mansión bastante lujosa en el este de la ciudad, todos miraron hacia allí con un poco de asombro, porque sabían que era la mansión de la familia Son de los ocho grandes clanes de la Tierra del Fuego. Aunque el reciente incidente de Akatsuki hizo que la familia Son perdiera la cara, mucha gente lee los chistes de la familia Son, pero ocho grandes clanes son ocho grandes clanes después de todo, un camello moribundo y hambriento sigue siendo más grande que un caballo, aunque Akatsuki rompió el poder de la familia Son. Fierre Poison, y mató al Golden Core Stay y o Childer de la familia Son, pero la fuerza de toda la familia Son aún no es igualada por otras personas. Señor, tenemos buenas hierbas medicinales en estas, todas valen 20 Spirit Stones, ¿cómo puedes darme sólo un Spirit Stones? Dijo una mirada preocupada de cultivador de una etapa de refinación de Ki, ante sus ojos, de pie, un joven cultivador con una túnica de la familia Son. Dije que 10 Spirit Stones son sólo 10 Spirit Stones. No eres tan fresco como las hierbas medicinales. Es bueno darte 10 Spirit Stones. ¿Aún quieres 20 Spirit Stones? No tienes que medir tus pies. El joven parecía arrogante Sai. Sin embargo, estas piedras espirituales son realmente raras. Definitivamente hay más de 10 piedras espirituales. Señor, por favor agrega una más. Cultivador continuó rogando. Está bien, 10 Spirit Stones, véndelo o véndelo si no lo vendes. Veo quién puede atreverse a comprar tu hierba medicinal en la ciudad de Wangian. Dijo el joven con impaciencia. Al escuchar las palabras del joven, el cultivador de la etapa de refinación de Ki parecía aburrido, suspiró y se fue con 10 piedras espirituales. Él sabe que si la gente de la familia Son dice esto, nadie se atrevería a recolectar sus hierbas medicinales. En lugar de dejar que estas hierbas medicinales se pudran en sus propias manos, es mejor vender 10 Spirit Stones. Pero mejor que nada. Jerje, gané más de una docena de Spirit Stones. Bueno, cuando se citan las citas, estas hierbas medicinales se informan a 25 Spirit Stones. El joven dijo a la ligera con una sonrisa de Sonfamili, tomó las hierbas medicinales y se dirigió a la puerta trasera de Sonfamili Manorgou. En este momento, sopló una brisa y una silueta negra apareció de repente frente al joven. Tú eres tú. La cara del joven cambió. No podía recordar que esa persona hubiera hecho un trato con él, y la forma en que apareció el otro lado fue un poco extraña, lo que hizo que los jóvenes estuvieran alerta. Shua. Sin embargo, el joven aún no había respondido, y la silueta negra fue directamente, golpeó a una velocidad muy rápida e instantáneamente presionó una mano en la parte superior de la cabeza del joven. Tú eres, las pupilas del joven se apretaron repentinamente, y su rostro se llenó de miedo extremo, porque en el momento en que esta persona disparó, vio los ojos parpadeantes debajo del capó del otro lado, era un par de ojos extraños con seis ondas moradas, y como familia Son, claramente sabe lo que significan estos ojos extraños. Ese es el líder de Akatsuki, Akatsuki Zero Burial. Buceo en la capa del corazón. El poder de los ojos de Rinnegan estalló directamente, sin darle al joven la más mínima oportunidad de responder. Cuando se dio cuenta de que se estaba encontrando con Akatsuki Zero Burial, todo fue demasiado tarde. Human Pad comenzó a leer la memoria del joven. No usó el poder espiritual, pero usó completamente chakra pasado por Lin Chuan. Esto puede evitar la fluctuación del poder espiritual y evitar la atención de algunas personas, especialmente la familia Son en la mansión. Atención. Después de medio anillo, Human Pad lee la memoria del joven, con la mano derecha levantada, Human Pad sacó directamente una sombra transparente, la tragó y desapareció. Inmediatamente, Human Pad se giró para mirar hacia la mansión detrás de él, y Rinnegan debajo del capó se ensanchó repentinamente. En su campo de visión, una capucha translúcida de Spirit Power envolvió, doblando toda la mansión por su cuenta. Efectivamente, existe la protección de la formación de protección, e incluso este joven no sabe cómo descifrarla. Parece que el ataque furtivo no funcionará en secreto. El anciano dijo en secreto en el corazón de Human Pad. Pine una vez pensó en atacar furtivamente la mansión de la familia Son, mantener la calma y recolectar la hierba medicinal de la familia Son, pero también sabe que esta situación es difícil de lograr, porque la aplicación de matriz de Cultivation World no es inferior a la de Ocage. Para la aplicación de la formación, dado que Son Familia otorga gran importancia a la recolección de hierbas medicinales en la ciudad de Wangian, no tiene sentido no establecer una matriz aquí, y los resultados actuales no son los esperados por Pine. De hecho, aquí hay protección de matriz. Sin embargo, dicha protección puede ser problemática para otras personas, o incluso incapaces de llevar a cabo el arrebatamiento, pero para Pine Ricudo, solo hará que las cosas simples originales sean más complicadas. Debido a que otras personas tienen que robar, deben considerar cómo retirarse de manera segura, considere al soldado acorazado negro de la ciudad de Wangian que probablemente se alarme, e incluso al taoísta Wangian de Golden Core Stay It's Great Perfection, pero Pine Ricudo no necesita considerar en absoluto. Simplemente toman cuando llegas a algo, puedes dejar que Animal Pat los saque de cuchillos sin preocupaciones. En este momento, Pine Deva Pat ha recibido información de Understoduman Pat debido a la relación compartida de Six Pat, y los otros dos lados, Animal Pat ha salido de la ciudad de Wangian, se movió hacia la montaña distante, Asura Pat también ha llegado a la distrito occidental de la ciudad de Wangian, todo está listo. Según la memoria del joven, hay alrededor de 100 cultivadores de la familia Song en la mansión, una gran parte de los cuales es la base de cultivo y solo el cultivador inferior de la etapa de refinación de Ki. Las tres personas responsables son el establecimiento de la fundación de la etapa tardía y la etapa de establecimiento de la fundación de toda la mansión. Solo hay una docena de cultivadores, y esta acción casi no es difícil, así que comencemos. Dijo Pine Deva Pat con indiferencia, y luego salió del pequeño patio y se dirigió hacia finca de la familia Song con Preta Pat y Naraka Pat. Al mismo tiempo, después de que Zhou Yu ingresó a la ciudad de Wangian, caminó sin rumbo por la calle y encontró todo alrededor de las miradas indiferentes. La puerta de la ciudad que eligió para entrar en ese momento era la puerta oeste de la ciudad de Wangian. No mucho después, Pine Deva Pat llegó al exterior de son family manor. Después de observar cuidadosamente el entorno circundante, Pine ordenó directamente a Asura Pat. Empieza. En un callejón remoto en el distrito oeste, Asura Pat sonrió y guardó su capa negra, exponiendo la túnica Akatsuki de la nube roja directamente sobre el suelo negro. Flecha llameante de habilidad asombrosa. El brazo de Asura Pat se abrió directamente, y la docena o más de conchas de chakra escondidas en él salieron directamente. En el momento siguiente, Asura Pat levantó el brazo. Estos proyectiles se elevaron como fuegos artificiales y se movieron en todas direcciones. ¿Eh? ¿Alguien está encendiendo fuegos artificiales? Extraño, ¿quién hace fuegos artificiales aquí? Mucha gente en la calle vio los proyectiles que salían de la parte superior de la cabeza. Sin embargo, estos caparazones de chakra no enviaron ninguna fluctuación de poder espiritual, lo que hizo que todos desconocieran los peligros. Estallido. Al momento siguiente, la explosión zumbante sonó en toda la ciudad de Wangian, la terrible explosión se extendió por el distrito occidental, el fuego estalló en el cielo, el sonido de gritos horrorizados y el colapso de las casas se convirtió en toda la ciudad de Wangian en este momento. Al escuchar la explosión en la distancia, Pine Deva Pat avanzó lentamente y llegó al borde de la matriz de la familia Song. La mano derecha se estiró y la presionó, la pupila de Rinnegan se contrajo repentinamente, el poder de los ojos estalló. Shinra Tensei. La fruta del árbol de dios de Naruto en otro mundo capítulo 295. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Wen. Una enorme ola elástica onduló desde Pine Deva Pat e instantáneamente chocó con la formación de protección de la familia Song. Estallido. Una retícula translúcida emergió directamente, resistiendo la elasticidad de Deva Pat. El aire circundante parecía desgarrarse moviéndose en todas direcciones. El viento y el rugido del viento y la túnica Akatsuki voladora se describieron en este momento. En esta feroz colisión. La formación de poder espiritual en protección también comenzó una oleada violenta en este momento, donde se reunió hacia Deva Pat, fortaleciendo constantemente la defensa, tratando de detener a Pine que quería forzar un avance. Sin embargo, en el momento siguiente, Pretta Pat emergió y apareció junto a Pine Deva Pat. Sus manos estaban estiradas y presionadas contra la máscara translúcida de Spirit Power. Senjutsu chakra dentro del cuerpo retrocedió en el tiempo. Sello de absorción. El poder de los ojos de Rinnegan estalló, la formación de protección de la familia Song condensó la locura del poder del espíritu y se movió hacia la palma de Pretta Pat, y el sello de absorción de Pretta Pat lo estrelló contra el cuerpo, como si cayera en un pantano sin fondo. Estallido. Con un fuerte estallido, bajo el doble ataque de Deva Pat y Pretta Pat, la formación de protección de la familia Song se rompió instantáneamente, cuatro siluetas salieron corriendo directamente y entraron en la mansión de la familia Song. Hace solo un momento, las tres personas a cargo de la familia Song todavía se preguntaban sobre la explosión en el distrito occidental de la ciudad de Wangian. Al momento siguiente, descubrieron que la formación de protección de su propiedad estaba siendo atacada. ¿Quién está atacando la formación de protección de nuestra familia Song? Una de las tres personas responsables, un anciano con el rostro cambiado, salió corriendo de su habitación y corrió directamente hacia el este del patio. Es tan audaz, no mires el sitio de la casa que estás atacando. Realmente se ha comido el corazón de un oso y la vesícula biliar de un leopardo. Un hombre de dos metros de altura atravesó directamente la ventana y siguió el ritmo del anciano. Pasó corriendo. En otra habitación, en este momento, era el resorte de la casa, y un hombre de mediana edad estaba enredado con cuatro, cinco hermosas mujeres desnudas. También se dio cuenta de que la matriz exterior estaba siendo atacada por otros, pero era demasiado perezoso para manejarlo. El valor del festival de primavera fue de mil de oro. No creía que nadie realmente pudiera apresurarse porque la matriz podría bloquear el Golden Core Stage Cultivator, y también sintió que cuando llegaron los otros dos, salieron corriendo. Si no podían impedir que la persona viniera, sería inútil que saliera. Justo cuando Pine entró en el patio, el anciano de la familia Son corrió primero, y en el momento en que sintió que la matriz se había roto, su rostro cambió repentinamente, porque significaba que la persona que entraba probablemente no podría resistir el Golden Core Stage Cultivador. Oh. Es bastante rápido. Sonó la voz indiferente de Pine de Batat, lo que provocó que los ojos del anciano se fijaran de inmediato en las cuatro personas que entraron. Cortavientos de nube roja sobre negro, tú, eres la gente de Akatsuki, cuando el anciano vio a las cuatro personas, inmediatamente se dio cuenta de quien había irrumpido en la mansión de la familia Son. Parece que nuestra popularidad en Son Family es muy alta. Pine de Batat dijo con indiferencia. Por el momento, los dos jefes de la familia Son ya están aquí. Vieron la túnica Akatsuki de Pine, el anillo cero color sangre que llevaba en el pulgar de la mano derecha y el icónico Rinegan, un nombre que los asustó. Dejar escapar. Akatsuki cero burial, eres el líder de Akatsuki cero burial, ¿cómo es que, la matriz obviamente puede detener al cultivador del Golden Core Stage, ¿cómo puedes entrar? El hombre de dos metros de altura dijo horrorizado. De hecho, su conjunto puede detener el ataque de Golden Core Stage Cultivador, pero Preta Patinpa Enricudo puede absorber el poder espiritual en el conjunto. Sin el conjunto de poder espiritual, no importa cuán poderoso sea, no tiene ningún efecto. Es Shinra de Deva Pat tense y atacado directamente. Entrega el anillo de almacenamiento en tu mano. Dolor camino Deva extender la mano dijo. Al mismo tiempo, Human Pat y Naraka Pat habían salido corriendo y fueron directamente a las profundidades de la mansión para atrapar a la tercera persona que no apareció. Magia de fuego llama de fuego. El anciano apretó los dientes y eligió atacar, la mano derecha partió directamente una hoja de luz ardiente y fue directamente al camino Deva para cortar, y su cuerpo se retiró inmediatamente después del golpe, se movió hacia el exterior del patio. Él sabe que no es un oponente de Pain, y la única forma de sobrevivir ahora es ir inmediatamente al controlador de la ciudad de Wang Yan, el taoísta Wang Yan de Golden Core Stech, de lo contrario, no podrá vivir en el subordinado de Pain. Y en el momento de la acción del anciano, el gran hombre de más de dos metros de altura optó por huir y se dirigió hacia la mansión. La hoja de luz de color fuego corta el aire y emite una energía caliente aterradora. La roca rocosa a lo largo del camino se partió directamente por este golpe, e incluso las piedras rotas se encendieron y evaporaron directamente. Rinnegan of Pain Deva Pat se encogió ligeramente, el poder de los ojos estalló directamente. Shinra Tensei. La hoja ligera y la roca rota fueron rebotadas por la fuerza repulsiva que apareció en un instante. Durante un tiempo, el centro fue Pain Deva Pat, arena voladora que corre piedra. Inmediatamente después, las manos de Pain se estiraron y se movieron hacia el anciano y el Daan de dos metros huyó en dirección a la huida. Pan Soten. In. Wen. Rayos negros de luz aparecieron en la palma de Deva Pat, los dos son Family Cultivator que habían escapado varias docenas de metros, toda la figura se estancó repentinamente, una gravedad aterradora apareció sobre ellos, ambos tenían sus cuerpos involuntariamente movidos hacia Pain. ¿Qué cómo es posible qué poder es este? El rostro del anciano apareció incrédulamente horrorizado. Este extraño significa que no había visto en casi 100 años. No. Los ojos han de dos metros de altura miran su cuerpo retroceder constantemente, gritando de repente, y el poder espiritual de todo el cuerpo estalló, vertiendo en sus piernas, apoyándolo con fuerza. Su cuerpo ya no retrocedió. HMPH, inútil. Pain Deva Pat dijo con indiferencia, el poder de los ojos de Rinnegan continuó aumentando, haciendo que el poder de Ban Sotenin aumentara repentinamente. Estallido. El suelo en el que se apoyaba el gran hombre para sostener su cuerpo se hizo añicos. La grava y el cuerpo del gran hombre se alejaron hacia el camino Pain Deva. Al mismo tiempo, el anciano del otro lado, como el gran hombre, no pudo hacer frente al crecimiento gravitatorio de Ban Sotenin, se movió hacia Pain Deva Pat. Ya que no nos das esperanza de vivir, entonces mueran juntos. Gritó Daan Storm, su rostro se puso rojo, tomó una lanza larga del anillo de almacenamiento, apuntó al camino Pain Deva en la distancia, y ya no trató de resistir la fuerza de atracción de Ban Sotenin, sino que salió corriendo con toda su fuerza, perforando a Deva. Caminó con una velocidad similar a la de un teletransportador. Por otro lado, el anciano también sabía que no tenía esperanza de escapar. Con la mentalidad de ver la muerte, sacó una espada larga y cooperó con la terrible fuerza de atracción de Ban Sotenin, apuñalando a Deva Pat en el pecho. No muy lejos, Pain Deva Pat, que vio las acciones de las dos personas, no tuvo la más mínima expresión. El rostro enfermo y pálido permaneció indiferente, y un par de Rinnegan miraron con indiferencia la expresión loca de las dos personas como si estuvieran muertas. Cuando dos personas estaban a menos de dos metros de Pain, Deva Pat apartó a Ban Sotenin, las pupilas de Rinnegan se encogieron ligeramente y estalló una terrible fuerza repulsiva. Shinra Tensei. La fruta del árbol de dios de Naruto en otro mundo capítulo 296. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Estallido. Junto a Pain Deva Pat, una violenta fuerza repulsiva estalló y chocó con las dos siluetas que se habían precipitado. De repente, Deva Pat se volvió escarlata frente a él, sangriento y ventoso se deslizó hacia abajo, y Shinra Tensei lo barrió. Estallido. Estallido. Dos ruidos fuertes, el anciano y el hombre de dos metros de altura fueron rebotados por la fuerza repulsiva y golpearon la casa no muy lejos, colapsando directamente las dos casas. ¿Sigues corriendo? Pain Deva Pat preguntó con indiferencia. El poder de los ojos de chakra y Rinnegan se extendió en ambas manos, y los receptores negros se extendieron lentamente. Tú, ¿qué demonios eres? ¿Por qué no vives con nuestra familia Song? El anciano salió de las ruinas de la casa derrumbada con dificultad, la sangre en la comisura de su boca y los fragmentos de los órganos internos seguían desbordándose, su rostro cubierto de sangre, los huesos blancos en el pecho y los brazos fueron perforados y expuestos al aire, y el aura sangrienta continuó extendiéndose. Justo ahora, este anciano pensó que tenía la oportunidad de ganar. A esa velocidad, nadie podría parpadear. La espada larga en manos de Lucat estaba a punto de apuñalar a Cero Burial, pero fue inesperado que Pain la usara directamente. Un estilo tan horrible instantáneamente rebotó todo a su alrededor, exactamente igual que el hechizo mágico que lo rebotó anteriormente. A esa velocidad, el anciano es completamente inevitable, incluso si golpea una pared, causará lesiones graves, sin mencionar que golpeó a Shinra Tensei, un campo de fuerza repulsiva que originalmente repele todo a su alrededor, esta vez la colisión los brazos del anciano estaban se fracturó directamente, y varias costillas en su pecho estaban rotas. Después de que golpeó la casa, parecía haber muerto de heridas graves. El gran hombre del otro lado no es mucho mejor allí. Aunque tiene más tiempo para esquivar debido a la lanza larga, aún sufrió heridas graves. El cofre que chocó con Shinra Tensei aún se derrumbó por completo, y la sangre siguió fluyendo. Parece que la ingesta es menor y la salida es más. Tienes que ser claro, siempre eres tu familia Son quien me sostiene por Akatsuki. Si ese es el caso, es descortés no hacer una devolución por lo que uno recibe, naturalmente también enviaré mi regalo. No es así. Payne Devapad lentamente vino y se puso en cuclillas frente al anciano. Ahora, dime cómo entrar a la farmacia subterránea. Payne preguntó en voz baja, un par de miradas indiferentes te renegan hacia el anciano en el suelo, como si mirara un cadáver. Tú tú eres el diablo, tú no eres un humano. El anciano luchó y gritó, no te diré, estás muerto corazón, este corazón estoy muerto, tú no puedes vivir, tú es imposible dejar esta mansión con vida, el taoísta Wang Yan debe haber descubierto la anomalía aquí, así que solo espera la muerte. No digas, Payne Devapad murmuró con indiferencia, se levantó lentamente, movió la mano derecha, los receptores negros se insertaron directamente en el cuerpo del anciano y sellaron el poder espiritual que fluía dentro del cuerpo. Tos, tos, las pupilas del anciano se hincharon repentinamente y la sangre fluía continuamente por la comisura de su boca. Todo en su mente desapareció, excepto por el extraño par, con seis círculos de ojos ondulados de color púrpura. El gran hombre de dos metros del otro lado también fue preparado por Payne de la misma manera, y era demasiado perezoso para preguntar sobre la tienda subterránea de medicamentos, preparándose para esperar a que Human Pad viniera y leyera su memoria. Ya casi llega. Dolor camino de va dijo. No muy lejos de aquí, una silueta emergió de una ventana rota de la casa, envuelta en una sola sábana, y rápidamente se movió hacia el exterior de la mansión. Esta persona es la tercera persona restante a cargo. Cuando escuchó la pelea allí, se dio cuenta de que estaba mal. Cuando salió, inmediatamente vio al anciano y al gran hombre que huían rápidamente, y la silueta de pie detrás de estas dos personas. Rompevientos con nupes rojas sobre fondo negro, extraños ojos ondulados. En el momento en que vio esto, se dio la vuelta y corrió sin dudarlo. Su corazón estaba conmocionado y no entendía por qué este dios de la matanza correría hacia las montañas salvajes y las montañas de la ciudad de Wangian. Los actos de masacre de Zero Burial le permiten saber que esta es una persona a la que no le importa en absoluto la influencia de la familia Song, pero que también mata a la gente de la familia Song extremadamente, desde el principio, Akatsuki expuesto frente a todos, comenzó a ver el de esta persona. Discípulo de la familia Song estaban todos muertos, y no había una boca viva para quedarse, lo que lo hizo incapaz de mencionar el coraje para enfrentar a Zero Burial. Lo único que quedaba era escapar, y solo el taoísta Wangian tenía vida. Pero en este momento, sonó el viento rugiente, una silueta golpeó repentinamente en la oscuridad y un pie se movió hacia su pecho. Estallido. La persona de mediana edad apenas colocó las manos cruzadas sobre su pecho para defenderse, pero fue expulsado por la fuerza de ese pie. Los dos brazos estaban adoloridos y el brazo externo fue pateado por el otro lado. Sin embargo, antes de que la persona de mediana edad respondiera, el siguiente ataque del oponente vino nuevamente. Esta vez fue un puño, y golpeó directamente su vientre Dancian. Esta vez, una persona de mediana edad finalmente ve quién es el atacante. Este es un anciano de pelo blanco y rostro juvenil. Hay muchos palos negros en su rostro, y es este anciano el que más teme a las personas de mediana edad. El vestido que llevaba, una cazadora con nupes rojas sobre fondo negro. Akatsuki, la persona de mediana edad estaba horrorizada en su corazón, apenas confiando en su mano para evitar el ataque del anciano, pero la fuerza de la habilidad cuerpo a cuerpo del oponente no era para nada comparable a él, y a una distancia tan cercana, quería lanzar un hechizo mágico imposible, incluso una espada larga del anillo de almacenamiento no tiene tiempo. Hum, en ese momento, una palma fría de repente sobresalió por detrás de él, atrapada directamente en su cuello, solo un momento, fue a controlar la habilidad del cuerpo. Inmediatamente después, se aterrorizó al ver las llamas de color púrpura que se elevaban, una enorme silueta similar a una estatua taladrada desde el suelo, tendida sobre la tierra, su rostro estaba borroso, pero el par de ojos púrpuros ondulados, pero seguían a las personas que lo sostenían. Exactamente lo mismo. Di, ¿cómo entrar a la farmacia subterránea? Naraka Pat preguntó con frialdad. Yo, no sé, dijo una persona de mediana edad con horror, completamente ignorante de lo que estaba sucediendo en este momento, y todo lo que quedaba era un miedo infinito. Justo después de que una persona de mediana edad dijo esta oración, su boca creció de manera extraña y la lengua roja púrpura salió volando de su boca, se extendió lentamente y flotó en el aire. Uh, uh, la persona de mediana edad luchó violentamente, pero no tuvo ningún efecto. Solo miró, su lengua fue arrancada, su alma fue arrancada, pero no había capacidad para resistir. El precio de mentir es la muerte. Naraka Pat se quitó el anillo de almacenamiento que tenía en la mano y arrojó el cadáver. Voy a Deva Pat, pregúntale a la gente de esta mansión, siempre puedes encontrar algunas noticias. Human Pat terminó, se dio la vuelta y se alejó al galope, dejando a Naraka Pat con la familia Son más joven que gritaba horrorizada generación. La Fruta del Árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 297. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. El distrito occidental de la ciudad de Wangian es un desastre en este momento. Los escombros voladores y las explosiones que suenan en cualquier momento aterrorizan a todos y no pueden entender lo que sucedió. Black Armored Soldier se movió inmediatamente hacia la explosión cuando explotó, pero el ataque de la nada continuó explotando por toda la ciudad, y se sorprendieron de que estas explosiones no pareciera que las hiciera cultivator, porque rastrearon menos de la mitad de la fluctuación del poder espiritual. ¿Qué diablos está pasando? ¿De dónde vino la explosión? El comandante Luoxiu de Black Armored Soldier, un cultivador de la etapa inicial Golden Core, y la sombría casa en ruinas, miró rápidamente alrededor. El cultivador de estrés, pero todo lo que ve son las multitudes que pierden la cabeza por miedo y los residentes de la ciudad de Wangian que están huyendo. No hay sombra del culpable. Informando a Lor, aún no hemos descubierto qué sucedió con la explosión. Estas cosas mágicas parecidas a hechizos están completamente libres de fluctuaciones de poder espiritual. Simplemente no podemos percibirlo desde la fuente, un cultivador quinoe negro estaba lleno como el sudoroso respondió. Justo cuando algunas personas trazaron el camino a Sura, en la mansión cueva en una montaña baja en el centro de la ciudad de Wangian, un cultivador de mediana edad que vestía una túnica amarilla abrió los ojos, sus cejas estaban ligeramente arrugadas y estaba algo insatisfecho mirando hacia la cueva. Mansión afuera, esta persona es el controlador de la ciudad de Wangian, el taoísta Wangian de Golden Core Stage Great Perfection. ¿Qué está pasando afuera? El taoísta Wangian preguntó solemnemente. Recientemente, ocasionalmente se sintió así, por lo que decidió retirarse de la cultivación, con la esperanza de lograr un gran avance en la etapa del alma naciente. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo después de retirarse, y el exterior no parecía plano. Reportando a True Master, alguien abofeteó la masacre en la ciudad. El Kinoe Comander Negro ya fue a capturarlo en persona. Debería resolverse pronto. True Master no necesita preocuparse. Fuera de Kabe Mansión, un chico guapo con rostro respetuoso explicó respetuosamente. De pie en la cima de la montaña baja, puedes ver claramente toda la escena de la ciudad de Wangian. El fuego de vez en cuando en el Distrito Oeste es particularmente deslumbrante bajo la noche, pero para el niño que vio todo esto, no lo sintió. ¿Qué gran problema ese? Desde el punto de vista de la intensidad de la explosión, la base de cultivo de esta persona no excederá la gran perfección del establecimiento de la fundación, por lo que la base de cultivo del núcleo dorado de la etapa inicial del comandante Kinoe Negro Luoxiu puede hacerle frente, y no hay necesidad. Alarmar al taoísta Wangian en absoluto. HMPH, atrévete a demandar en la ciudad de Wangian, envía a alguien a decirle a Luoxiu, una vez que el alborotador muera directamente en el acto, no es necesario que me preguntes de nuevo. El taoísta Wangian resopló con frialdad, perturbando su limpieza, puede ignorar quién es esta persona. Sigue estrictamente la ley del verdadero maestro. El niño respondió respetuosamente, y luego le dijo algo a la guardia acorazada negra que no estaba muy lejos, y dejó que se lo comunicara al comandante Kinoe Negro Luoxiu. Tal destrucción sin sentido es un poco como la muerte de la familia imperial. ¿Zoui quiere hacer en esta ciudad de Wangian? Entre la multitud de perder la cabeza por miedo, Zouiu orgullosamente independiente frunció el ceño. Las llamas ardientes alrededor cayeron en contemplación. Después de la mitad de una explosión, las flores de cerezo en los ojos de Zouiu se encogieron repentinamente y se giraron para mirar en dirección opuesta a la explosión. La explosión está en el distrito oeste, entonces tu objetivo debería ser Chengdon, me gustaría ver si es quien se disfraza de Dios, haciendo el diablo. En el momento siguiente, la silueta de Zouiu brilló varias veces y se dirigió directamente al este de la ciudad. Al mismo tiempo, el comandante negro de Kinoe, Luoxiu, pareció darse cuenta de algo, y la persona que envió al subordinado se apresuró a varias otras áreas de la ciudad de Wangian, especialmente al este de la ciudad. Debido a que el ataque en este momento es demasiado extraño, los atacantes se esconden por completo en la oscuridad, atacan constantemente a toda la ciudad, parece que no hay un objetivo definido, solo quieren crear el caos, ya que el comandante guardián de la ciudad de Wangian, Luho. La visión de Zouiu aún no es débil. El propósito del atacante que puede adivinar puede ser golpear el oeste, por lo que envió subordinados a otras áreas para encontrar personas sospechosas. ¿Estallido? El sonido de la explosión volvió a sonar y, a diferencia de las precauciones anteriores, esta vez, Luoxiu cerró un área y pasó corriendo. En la mansión de la familia Song, Human Pat fue levantado instantáneamente por las manos del anciano y la parte superior de la cabeza delán de dos metros. Dos siluetas transparentes fueron atrapadas en su mano y tragadas y absorbidas. Vamos, parece que todavía hay muchas cosas buenas en la farmacia subterránea de esta mansión. Deva Pat ha compartido recuerdos de Human Pat, y después de guardar el estoraje ring para dos personas, Pine inmediatamente se movió hacia la parte trasera de la mansión caminando hacia una rocalla. Según la memoria del anciano, Human Pat inició una organización en la rocalla y luego sacó una ficha de comando del anillo de almacenamiento de las tres personas responsables y la colocó en varias depresiones en la rocalla. John Largo Largo, una puerta oscura se abrió lentamente, y Pine Deva Pat inmediatamente brilló en ella. La rica fragancia medicinal asalta los sentidos, y el quí espiritual en el aire flota como la niebla, haciendo que la persona que entra se sienta relajada y alegre. Al ver la colección del almacén subterráneo de medicamentos, incluso Pine Deva Pat no pudo evitar encoger las pupilas. Varias hierbas medicinales preciosas se enumeran ordenadamente en el enorme espacio subterráneo. Cada hierba medicinal contiene básicamente no menos de mil cepas. Hay varias hierbas medicinales solo en Mortal Rank. Se estima aproximadamente que el valor de estas hierbas medicinales definitivamente no es inferior a 5,000,000 de Spirit Stone, que es la cosecha de un año de Son Family en Eden Dragon Mountain Range. Muchas gracias familia Son por darme tantos regalos. Pine Deva Pat salió rápidamente y, junto con Preta Pat y Human Pat, Crassi recibió la hierba medicinal en el tesoro escondido. Distrito Oeste El comandante quinoe negro Luoxiu finalmente rastreó al atacante. La silueta negra siguió deambulando por la noche, tratando de deshacerse del rastro. Sin embargo, el Golden Core Stage Cultivator no es tan bueno. Corte de espada Luoxiu manipuló la espada larga del artefacto mágico, cruzó una luz de espada de más de 10 metros de largo y se dirigió directamente al camino Asura que estaba huyendo. Estallido. La espada de luz 4 disparó, aunque no golpeó directamente a Asura Pat, pero su horrible ataque derrumbó directamente todas las casas alrededor, y la espada de luz explotó penetró el cuerpo de Asura Pat varias veces. También en este momento, Luoxiu vio la túnica del hombre y la cazadora con nupes rojas sobre negro. Hace unos meses, nadie se sorprendería de ver esa ropa, pero desde la batalla de Beatty Mond, solo había uno que podía usar esa ropa para caminar por el continente. Akatsuki. La persona de Akatsuki. Llevamelo, para vivir, Luoxiu resopló y salió corriendo primero, queriendo aprovechar la lesión de Sword Ki en el otro lado y ganar este Akatsuki que ha atraído innumerables atención. Miembro. Sin embargo, Asura Pat no tiene la intención de escapar, o que no tenía la intención de salir con vida cuando comenzó a atacar la ciudad de Wangian. En el momento siguiente, un brazo creció en el hombro de Asura Pat, y luego el brazo cambió rápidamente a la forma de un barril. Una gran cantidad de Senjutsu Chakra de color púrpura dorado comenzó a fusionarse sin vida, y el aura arruinada se extendió en coordinación con Asura Pat. Con una sonrisa en su rostro, el aterrador láser Senjutsu Chakra salió disparado del increíble horror de Luoxiu. Ataque Asura. La Fruta del Árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 298. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. El mundo entero se ha quedado en blanco, todos los colores han desaparecido y la ciudad de Wangian es como estar en el día en este momento. No es bueno, retírate, Luoxiu gritó y se fue rápidamente, dejándolo en la etapa inicial. Golden Core se enfrentó a este golpe aterrador, su rostro estaba un poco pálido, no podía entender que lo había matado. El establecimiento de la fundación de la etapa media Akatsuki, miembro de Sword Key, sufrió una lesión grave, porque pudo dar un golpe tan aterrador, incluso sintió que si recibía firmemente el golpe, definitivamente resultaría herido, y no una lesión menor. ¿Cuánto tiempo? Los rayos de luz dorados púrpura atravesaron rápidamente, dividiendo instantáneamente el área del distrito occidental de la ciudad de Wangian en dos, un barranco con un ancho de 7,8 metros y una profundidad de 2,3 metros que se extendía desde el frente de Asurapata hasta la distancia. Al menos casi mil metros de largo y donde pasan los rayos de luz, ya sea una casa o un cultivador kinoe negro, todo parece haberse evaporado y desaparecido en el aire. Ataque Asura, digno de su nombre. Ya sabes, Asurapata usó Senjutsu Chakra en este ataque, en lugar del chakra simple que se usó antes, su destructividad ha aumentado varias veces y casi ha excedido el límite de la etapa de establecimiento de la fundación y alcanzó el nivel de la etapa del núcleo dorado. Es por eso que Luoshiu se siente peligroso por Asura Attack. Sin embargo, este golpe también agotó el Senjutsu Chakra de Asurapata dentro del cuerpo, y ya no pudo atacar en un corto periodo de tiempo, y la lesión anterior de Sword Kill lo hizo incapaz incluso de moverlo. Dame vete al infierno. Después de los rayos de luz dorados púrpura, Luoshiu lanzó un ataque de inmediato, y su espada inmortal artefacto mágico barrió rápidamente en el cielo en el cielo, solo un vistazo del tiempo, la palabra luz atravesó el corazón de Asurapata y abrió Asurapata. Pecho en un enorme agujero. En este punto, Asurapata fue decapitado por Luoshiu. Sin embargo, mirando hacia atrás, la destrucción causada por Asurapata fue devastadora. La mayor parte del área del distrito occidental de la ciudad de Wangyang fue destruida por Asurapata, especialmente el último Asura Attack, que convirtió directamente todo en un área en Uyuu, el horror de su poder destructivo, es el único en la vida de Luoshiu. Y la base de cultivo de Asurapata es solo el establecimiento de la fundación de la etapa media, realmente no puede imaginar cómo tal base de cultivo causó un daño tan terrible en este momento. Fue en este momento que en el bosque a las afueras de la ciudad de Wangyang, Animal Pat se apresuró a sellar a mano y luego, de repente, disparó al suelo. Técnica de invocación. Estallido. El humo blanco brilló y el cadáver asesinado por Asurapata apareció en el suelo. El enorme agujero en el pecho izquierdo reflejaba la sonrisa en su rostro, y era aterrador. En la ciudad de Wangyang, Luoshiu se movió hacia el cadáver de Asurapata en la oscuridad. Sin embargo, cuando caminó hacia el lugar donde Asurapata fue asesinado antes, lo encontró vacío y todavía había un pequeño rastro del cadáver. ¿Qué pasa? Solo un cadáver obviamente aquí, porque un abrir y cerrar de ojos se ha ido. Luoshiu se veía muy feo. Como cultivador de la etapa del núcleo dorado, se desempeñó como comandante de la guardia acorazada negra de la ciudad de Wangyang durante tanto tiempo. No creo que me haya deslumbrado. ¿Qué diablos es él? ¿Quién es él? ¿Realmente maté a esa persona hace un momento? El corazón de Luoshiu apareció con una serie de preguntas y pensó en algo. No es bueno. Su objetivo es la familia Son. Luoshiu finalmente recordó lo que ignoró, ese es el odio de Akatsuki y la familia Son. Por el momento, el cadáver de Asurapata desapareció, y estaba extremadamente seguro de que su juicio anterior era correcto, es decir, Asurapata es un cebo, una carne de cañón que llama la atención, y el verdadero propósito de Akatsuki está en el este de la ciudad frente al distrito oeste. Y en ese lugar, es la mansión de la familia Son. Demasiado tarde para pensar en ello, Luoshiu lideró a la guardia acorazada negra que se movió rápidamente hacia la finca de la familia Son en el este de la ciudad, y ya no podía preocuparse por el distrito oeste casi destruido. En este momento, en la mansión de la familia Son, Pine Devapat, Pretapat y Humanpat ya han vaciado la farmacia subterránea, y no se ha dejado el cabello de una hierba medicinal. Todas las cosas utilizables han sido evacuadas, incluso la caja dejada llena de hierba medicinal no se ha perdido, de todos modos, el espacio del anillo de almacenamiento obtenido del montículo de belleza es enorme, no tienen que preocuparse por el espacio de almacenamiento del almacenamiento. Anillo en absoluto. Naraka Pat, saqueando la Son Family Manor, también se detuvo en este momento, se movió hacia la rocalla en el patio trasero, preparado para ver el avión después de la ronda con Devapat, o cuchillose directamente a la izquierda. Sin embargo, cuando Naraka Pat se encontró con Devapat, tres personas que salieron por la puerta oscura, una silueta negra cayó repentinamente del cielo, y el fuerte viento voló la capa negra en su cuerpo, revelando una nube roja bordada en su perdedor. Fin. Entierro cero de Akatsuki. Los ojos de Zou Yu se entrecerraron ligeramente, y las cuatro personas frente al mirador eran solo algunas de las ocho personas que conoció en el norte de la ciudad de Yangan, y ahora comprende la identidad de estas personas. Organización terrorista. Akatsuki líder de la famosa Tierra del Fuego. Resulta ser tú. Pain Devapat también reconoció la identidad de la persona que venía, ligeramente sorprendido. Son realmente enemigos en un camino angosto. Dos personas en la ciudad de Yangan, al norte de la ciudad, pelearon mano a mano una vez, y Pain también fue enfrentado por este joven y movido hacia el este por el desastre. Después de eso, esta persona tomó otro tiro y lo robó para Zang. Akatsuki robe de Wenrui, pero no esperaba que se encontrara con este joven en este momento. Fui desafiado por ti la última vez, y esta vez parece que te estoy enfrentando a ti. Después de todo, es descortés no devolver lo que uno recibe. Pain Devapat dijo en voz baja, un par de miradas interesantes de Rinnegan, al joven que estaba parado no muy lejos. Sixpa causa estragos en la ciudad de Wangian, que ma y saquea la mansión de la familia Song. En este momento, ha alarmado al cultivador de toda la ciudad de Wangian. No hace falta decir que la guardia acorazada negra y el taoísta Wangian, que nunca ha aparecido, pueden aparecer pronto. Si este joven pelirrojo no está aquí, entonces Pain Rikudo dejará a Kuchiyose y no habrá ningún problema con todo. Pero ahora, una vez que Pain Rikudo se vaya, entonces es concebible lo que le sucederá al joven pelirrojo que viste la túnica a Katsuki, que definitivamente es más aterrador que el último desastre hacia el este. Este es el ritmo de matar directamente a este joven. ¿Estás tranquilo, entonces supongo que debes tener una forma segura de salir de aquí, ¿verdad? Zou Yu tuvo el presentimiento de que la expresión de Pain era tranquila en Shittai. Lamentó haber corrido aquí para comprobarlo. Originalmente, pensó que Zou Yu estaba haciendo algo en esta ciudad. Quería venir a destruirlo, pero no esperaba encontrarse con Pain. Sabiendo esto, definitivamente elegiría irse de la ciudad de Wang Yan en lugar de venir a la mansión de la familia Song, ahora saltó al río amarillo y no pudo lavarlo. ¿Eres bastante inteligente, no? Ya que lo has visto, entonces no diría nada en secreto. La última vez que me estafaste, esta vez te lo devuelvo. La cortesía es única. Dicho. Entonces, ¿qué quieres que me quite de abierto? Zou Yu preguntó solemnemente. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 299. Puedes buscar ocaje fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. La apariencia de Pain es claramente que se ha planeado un retiro, y este retiro actualmente no es una ruta regular, y esto significa que a Pain no le importará lo que suceda con esos retiros convencionales. En otras palabras, la rutina el retiro ha sido bloqueada por el propio Pain, por lo que la única forma de salir de aquí es el retiro de Pain. Aunque Zou Yu está orgulloso de su fuerza y no tiene rival en la etapa de establecimiento de la fundación, conoce las consecuencias de encontrarse con el cultivador de la gran perfección del núcleo dorado. Solo hay una palabra de muerte, que es aún más aterradora que la muerte. Debido a su identidad, me temo que la próxima reunión miserable innumerables veces. Así que su única forma de vida ahora es Pain Rikudo. Oh. ¿Quieres ir conmigo? ¿Pero por qué debería llevarte conmigo? Pain Deva Pati inclinó la cabeza ligeramente, y Rinnegan todavía miraba al joven frente a él con indiferencia, tu último complot contra mí, y luego robaste la túnica a Katsuki de Akatsuki, no te disparé, ya es benévolo. Habla, ¿qué quieres? La cara de Zou Yu era un poco fea. Este incidente de la ciudad de Wangian fue demasiado inesperado y lo había hecho sentir una grave amenaza para la vida. Solo me llevaré a los miembros de Akatsuki. Pain Deva Pati dijo ligera y simplemente. ¿Quieres que me una a tu Akatsuki? Las flores de cerezo en los ojos de Zou Yu se encogieron ligeramente y preguntaron en voz alta. No no no, no es para pedirte que te unas a nosotros Akatsuki, sino para pedirte que me des una razón para llevarte lejos, porque antes de eso, no estoy seguro si tienes fuerzas para unirte a nosotros Akatsuki, no lo hagas. Creo que eres un genio, te rogaré que te unas a nosotros. Sabes, el más indispensable en este mundo es el llamado genio. Pain negó con la cabeza ligeramente, y Rinnegan todavía estaba interesado en el joven. ¿Qué diablos quieres? Zou Yu preguntó solemnemente. El tiempo se está acabando. Siente que hay una persona fuerte que se está moviendo hacia aquí rápidamente. Se estima que el comandante de la guardia acorazada negra del núcleo dorado de la etapa inicial llegará pronto. Si puedes mantener diez movimientos en su subordinado, te sacaré de la intemperie. Pain Deva Pati terminó, las manos extendidas, el palo negro chakra se extendió. ¡Papá! Dos con un sonido claro, Deva Pati rompió los receptores negros de chakra y se los arrojó al joven no muy lejos. Esta es la clave para poder salir de este lugar. Si quieres seguirme, inserta estos receptores negros en tu cuerpo. Después de diez movimientos, te sacaré de la ciudad de Wangian. Dolor explicado. Zou Yu tomó los receptores negros de chakra lanzados por Deva Pati. Era muy consciente de que había una extraña energía fluyendo en esta cosa. Esta energía era algo similar al aroma de las flores de cerezo en él. Era completamente diferente del poder espiritual. Una especie de cosa, el nivel es muy alto. Pain Deva Pati mira al joven, no sabe si el otro lado puede sentir el poder del camino exterior que fluye en los receptores negros de chakra, pero incluso si el otro lado puede sentirlo, no lo afectará, porque todo el cultivo del mundo puede ser usado. Chakra es el único que puede usar el poder del camino exterior. La cara de Zou Yu se condensó. Después de medio anillo, muchos pétalos de flores de cerezo rosadas flotaron en sus manos y aterrizaron en los receptores negros de chakra. En el momento siguiente, en los ojos sorprendidos de Pain Deva Pati, los receptores negros de chakra se derritieron lentamente y finalmente desaparecieron en las manos del joven. Estoy de acuerdo con tu pedido, y luego dame los receptores negros que acabo de tener. Zou Yu dijo que al menos ha determinado que tiene la capacidad de destruir esta cosa, así que no tengo miedo de que Zero Burial lo ataque en secreto. Interesante. Pain Deva Pati sintió, arrojó dos receptores negros de chakra nuevamente, y su corazón también mostró una pequeña ola, al menos la fuerza de este joven parece ser mucho más fuerte de lo que pensaba. Acabas de decir que puedes llevarme después de 10 movimientos, tal vez incluso darme la posición de un miembro de Akatsuki, entonces quiero saber, si gano el cultivador de la etapa inicial Golden Core, ¿puedes liderar a Akatsuki? Déjame te dar la posición. Zou Yu yao miró fijamente al comandante de la guardia acorazada negra Luao Shiu, que galopaba, y preguntó en voz baja. El enemigo de Zou Yu es el príncipe heredero de la Tierra del Fuego, su Alteza Real Zou y del Rey Regente. Se enfrentará a toda la persecución de Land of Fire. Aunque es seguro que podrá escapar de estos asesinatos, hay muchas variables y no. Está bien, así que él quiere un poco de ayuda. Akatsuki que se le presenta en este momento es una muy buena elección. Misterioso, poderoso e ilimitado en el futuro, es natural poder unirse a esta organización, pero si puede controlarla, puede lograr el máximo beneficio. Cuando conoció a Akatsuki, Zou Yu dejó su mano y no hizo que la relación fuera irreparable. Por ejemplo, cuando capturó a Akatsuki Robe, siempre había sido indiferente y no lo mató en absoluto. Asesina a las dos personas. Parte de la razón es considerar la posibilidad de unir fuerzas con Akatsuki. Eres la primera persona que codicia mi posición como líder de Akatsuki, y te espero con muchas ansias, pero estos tienen que esperar a que realmente derrotes al comandante de la etapa inicial Golden Core. Pine dijo con indiferencia, Un par de Rinnegan miraron hacia el cielo en el cielo, hay una silueta negra volando hacia la mansión de la familia Song, y una espada inmortal de artefacto mágico en su mano está distribuyendo una horrible luz de espada. Zou Yu ya no respondió. Después de colocar los receptores negros de chakra en su cuerpo, se giró para mirar hacia el cielo y, al mismo tiempo, se quitó la capa negra, revelando el cortavientos debajo de la nube roja debajo del fondo negro. Realmente es la persona de Akatsuki, ¿qué hiciste aquí? Luoshi hubió de un vistazo a varias personas de pie en la mansión de la familia Song, y la ropa que vestían también le dijo la identidad de estas personas. No es nada, solo mata a algunas personas y obtén algo. El dolor fue respondido con indiferencia, y parecía no tener miedo de la horrible matanza imponente del otro lado. Luoshi finalmente vio la mirada de Pine Devapat y el extraño par de Rinnegan. Akatsuki Zero Burial, me gustaría ver cómo te fuiste de la ciudad de Wangianoi. Luoshi finalmente confirmó la identidad de la próxima persona. Es el principal culpable del entierro cero del líder de Akatsuki, quería la familia Song. Si hay habilidad, ven y agárrame. Dolor dijo con indiferencia. Luoshi ya no dijo tonterías, eligió disparar directamente, y Mortal Sword suspendida entre sus dos manos. Inmediatamente, los rayos de luz dasen, la luz de la espada extremadamente afilada se condensó, fueron directamente hacia Zouyu, que estaba de pie frente a Pine. En este momento, Zouyu también se movió. No eligió esquivar, sino que disparó directamente. Las horribles llamas surgieron de sus manos, y un gran pedazo de pétalos de flores de cerezo llenó instantáneamente toda la mansión de la familia Song. Hace que todos parezcan estar en un extraño bosque de flores de cerezo. Junto con esto está el ligero aroma de las flores de cerezo. En el momento en que se propaga, todo el Spirit Ki comienza a hervir y arder, y la temperatura ardiente estalla instantáneamente. La fruta del árbol de Dios de Naruto en Otro Mundo capítulo 300. Puedes buscar okage fruit of the god tree en imiaobige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Estallido. La llama chocó con Sword Ki en un instante, y Sword Ki estalló en una tendencia extremadamente aguda, corriendo directamente hacia la llama ardiente y moviéndose hacia Zouyu sin reducción de velocidad. ¿No te atreves a resistir mi Sword Ki con llamas? ¿La gente de Akatsuki es tan arrogante? Luoshiu se burló, el poder espiritual en Dantian sigue surgiendo, manipulando Sword Ki para apuñalar a Zouyu. Sin embargo, al momento siguiente, la cara de Luoshiu cambió ligeramente. En su percepción, su Sword Ki estaba disminuyendo rápidamente, y parecía que algo extremadamente aterrador estaba constantemente erosionando Sword Ki en las llamas. Y que, Luoshiu inmediatamente miró hacia la llama y vio que la llama liberada por Zouyu parecía ser muy diferente de la llama general, cuya temperatura era extremadamente alta, superando con creces el cultivador de atributos de fuego general. Y en esta llama, hay innumerables pétalos de flores de cerezo voladores, estos pétalos se mueven constantemente hacia Sword Ki, giran y se condensan, cada pétalo se integrará en el momento en que toque su Sword Ki, el resultado de seguir de cerca desde atrás. Es que su Sword Ki fue directamente ablacionado o quemado directamente. ¿Cómo es posible? La espada Ki puede quemarse, incluso el poder espiritual no puede escapar afortunadamente. ¿Qué tipo de llama es esta? El corazón de Luoshiu se sorprendió, esta fue la primera vez que se encontró con una llama tan horrible. En el pasado, el cultivador de atributos de fuego que encontró, es imposible resistir su espada Ki, especialmente cuando está a un nivel más bajo, él es básicamente un muerte rápida cuando sale con una espada, pero en Zouyu, está mal calculado. Etapa de establecimiento de la fundación, gran perfección. Luoshiu no solo estaba conmocionado, sino que incluso Lin Chuan, que manipuló a Pine en ese momento, también estaba muy conmocionado. Recordó claramente que cuando conoció a este joven pelirrojo en la ciudad de Yangan hace más de un mes, su base de cultivo era el establecimiento de la fundación de etapa temprana, en poco más de un mes, en realidad elevó la base de cultivo a la gran perfección del establecimiento de la fundación. Incluso si se trata de un solo atributo cultivador o feab en rank de alto grado, es imposible mejorar tanto en tan poco tiempo. Uno puede imaginar el impacto de la escena en este momento en Lin Chuan. ¿Cuánto tiempo? Al final, Sword Ki explotó bajo la ablación de las flores de cerezo y desapareció en la nada. No quedó nada, y nada lastimó a Zouyu. Primera jugada. Dijo Zouyu a la ligera, luego brilló y salió rápidamente, atacando a Luo Xiu del núcleo dorado de la etapa inicial, sin mirar al otro lado de sus ojos. Después de sorprenderse, Luo Xiu vio que se movía hacia el joven pelirrojo que corrió, e inmediatamente se enfureció por la humillación. Esta fue la primera vez que fue tan despreciado por un cultivador de la etapa de establecimiento de la fundación. Quería atraparte con vida, pero ahora solo quiero matarte. Luo Xiu estalló en ira, sostenía una espada larga de artefacto mágico y se movió directamente hacia Zouyu. Zouyu tampoco muestra debilidad, todo el cuerpo está bañado en la extraña llama roja oscura, los pétalos de flores de cerezo vuelan constantemente de él, revoloteando alrededor de su cuerpo, defendiendo y también jugando el papel de armas de ataque, estas flores de cerezo los pétalos sin oportunidad son erráticos y extremadamente difíciles de defender, lo que hace que Zouyu obtenga una ligera ventaja en el proceso de combate cuerpo a cuerpo con Luo Xiu. Si la base de cultivo de Zouyu alcanza el Golden Core Stewards, es posible que esta batalla no continúe en absoluto. Es probable que Luo Xiu sea reducido a cenizas por el fuego kármico de la Sakura Roja de Zouyu cuando pelee por primera vez cuerpo a cuerpo. Segundo movimiento. No. Tres movimientos. La voz de Zouyu seguía viniendo del área central de la batalla y no parecía muy difícil. El origen de este joven pelirrojo parece ser muy simple, incluso yo puedo sentir la crisis de las flores de cerezo, el poder contenido en él definitivamente no es tan simple como la llama ordinaria. Dolor dicho en secreto en el corazón de uno, Rinnegan miró atentamente. Comparado con los demás, puede entender claramente las batallas que están ocurriendo en esta batalla. Por ejemplo, puede ver que el joven pelirrojo no es experto en usar el poder espiritual, y que la extraña llama de los cerezos en flor es solo una aplicación que permanece en la superficie, y parece no tener control sobre las cosas más profundas. De hecho, una gran parte de esto es usar la poderosa gran habilidad de las llamas de flores de cerezo, en lugar de habilidades de lucha y hechizos mágicos. Es como si un niño con un poder muy fuerte estuviera peleando con la gente. Aunque puede ganar, usa la fuerza bruta en lugar de la habilidad. Si puede usar bien este poder, su fuerza definitivamente mejorará en otro grado, como frente al Huao Xiu, es probable que el joven pelirrojo gane dentro del truco 30 y 40, en lugar de ser tan difícil como es. Ahora. Sin embargo, esto también refleja el horror de los cerezos en flor del joven pelirrojo desde un lado. Al confiar solo en esto, puede pelear un paso más alto y también tiene una ligera ventaja. Si utiliza completamente este poder a tiempo, entonces su fuerza no es absolutamente inferior a la de cualquiera de los elegidos del cielo, incluso frente a Lin Chuan puede estar invicto. Debido a que Pine acaba de probarlo, la llama de las flores de cerezo puede encenderse incluso con chakra, e incluso le da una sensación de llama de mangetio amaterasu, nada puede quemarse. Por supuesto, una cosa es poder encender chakra, pero la velocidad de quemado y el grado de destrucción siguen estando vinculados a la fuerza. Lin Chuan cree que mientras crezca, la fuerza definitivamente estará por encima del joven pelirrojo. Pero por ahora, esta persona definitivamente es mejor que algunos en Akatsuki, e incluso su talento inato todavía está por encima de Bullians y Kinlan. Décimo movimiento. Inconscientemente, Zouyu tiene combate cuerpo a cuerpo con Luoshiu docenas de veces, pero debido a que Luoshiu es de atributo metálico y usa ki de espada de atributo metálico, es derrotado por el fuego kármico de Sakura Rojo de Zouyu, Zouyu, básicamente esta batalla Zouyu tiene ventaja, pero la brecha en la base de cultivo también hace que Zouyu no pueda ayudar a Luoshiu. Si Zouyu no tiene un estilo más poderoso, entonces esta batalla ya no es necesaria, porque nadie puede ayudar a nadie. Han pasado 10 movimientos, cumpliré mi promesa y te sacaré de la puerta. Pain mira a Zouyu, que sigue luchando. Sin embargo, Zouyu, que está peleando, parece ser indiferente a las palabras de Pain. Todavía está usando Red Sakura Karmic Fire para luchar contra Luoshiu, y parece estar realmente listo para derrotarlo. Estallido. Después de que dos personas pelearan cuerpo a cuerpo nuevamente, todos fueron retirados por la fuerza de choque. El rostro de Luoshiu era increíblemente aterrador, y el rostro de Zouyu estaba rojizo, y las flores de cerezo en las pupilas se precipitaban constantemente. Giratorio, con una matanza sedienta de sangre en los ojos y un hormigueo de locura. Lamiendo la comisura de la boca, la locura de Zouyu en su rostro fue aún más fuerte y le dijo a Pain a su lado. ¿Quieres jugar uno grande? La voz aún no había caído, sus manos habían agarrado la cosa rectangular detrás de su espalda, una forma imponente y aterradora estalló de Zouyu en un instante, fue una emoción extremadamente loca, había amor, señorita, tristeza y un sin fin. Masacre y mar de sangre de la montaña cadáver. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.